Muy bien, muy buenas tardes, saludamos a todos los que están participando hoy y a los que nos van a estar viendo también a través del canal de Facebook de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Si bien esto es parte del Instituto Bíblico del Shaddai, el Instituto Bíblico perteneciente a la Iglesia Bautista Reformada en Ituzangó. Iglesia Bautista Reformada porque sostenemos como fundamento de nuestra fe, la confesión de fe bautista del año 1689. Iglesia Bautista Particular, podríamos llamar también, o no carismática, no dispensacionalista, no... varios no. No arminiana. Pero ahí volvió Javier. Tenemos varios no, pero siempre tratamos de ir por la positiva, ¿no? Por decir, bueno, creemos esto, esto y esto y esto, a decir no creemos en esto. Pero como estamos en el Instituto Bíblico, decía que como estamos en el Instituto Bíblico, es normal también que hablemos de las cosas que no. Bienvenido también, a ver, si no tome mal el nombre, Camilo. Camilo, bienvenido también a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar específicamente del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro que actualmente estamos aprendiendo en el Instituto Bíblico. Nosotros estamos estudiando, siguiendo una guía de un libro de estudio. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a tomar el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que son los mensajes del Señor Jesucristo a las iglesias de Asia. Así que en esto es principalmente el tema de la clase. Sin embargo, cabe recordar que el Instituto Bíblico tiene una dinámica lo más libre posible. Entonces, si hay alguna pregunta que a lo mejor no tiene que ver específicamente con el tema, pero que puede ser importante dialogarla, conversarla, está abierto. Decimos que es libre y abierto. Puede participar cualquiera y puede hacer la pregunta cuando quiera. Lo único que les pido, por favor, es que por una cuestión de orden, abre el micrófono, pide la palabra, porque a veces estoy un poco distraído y no veo si ponen la manita. Si ponen la manita, mejor. Pero abre el micrófono y pide la palabra y lo vamos a hacer lo más interactivo posible. ¿Verdad? Así que le voy a pedir a nuestro hermano Javier, ya que está ahí disponible, que nos guíe en oración y comenzamos, hermano. Sí, como no, pastor. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Padre, te damos gracias en este momento que podemos venir aquí delante de tu presencia para aprender tu palabra, en el Apocalipsis en este caso, para que tú nos abres la mente, el entendimiento, y como es tu palabra, que nos oyemos las palabras de este libro. Agradecemos por este momento y que todo aquel que necesite pueda venir con confianza a sacarse las dudas y a poder adentrarse en este maravilloso momento. Te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis, escrito del apóstol Juan, es uno de los libros más complicados. A ver, me parece que no me están viendo a mí. Así estamos mejor. Es uno de los libros más complicados, porque durante siglos, lo que se conoce como la iglesia, nosotros entendemos que no necesariamente era la iglesia, pero lo que se conoce como la iglesia, ocultó el libro de Apocalipsis, y lo puso solamente accesible a algunas personas, especialistas, teólogos, obispos, sacerdotes, etc. Si bien toda la escritura estaba prohibida, prohibido su acceso al pueblo, el Apocalipsis estaba más prohibido aún. Tal es así que conocemos testimonios de primera persona, de estudiantes de seminario, y estudiantes de monacatos, monjas o monjes, que nos han contado que, cuando ellos tenían la copia del Nuevo Testamento, el Apocalipsis llevaba una cinta lacrada para que no se pudiera leer. Estamos hablando que eran estudiantes, supuestamente de teología o de la Biblia, pero se lo prohibían. ¿Por qué? Porque la enseñanza era tan difícil de entender que nadie podía entenderlo si no era una persona especialmente preparada para esto. Y obviamente, hoy vamos a hablar un poquito de los especiales, de aquellos que imponían poder sobre los demás. Vamos a leer el texto bíblico, y para no perder tiempo, no vamos a hacer la lectura completa del capítulo 12 y el capítulo 3, sino que vamos a ir leyendo párrafo por párrafo cada una de las cartas que el Señor le ordena a Juan escribirle a los pastores de cada una de las iglesias. Comenzamos con el mensaje a la iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así, El Señor le dice a Juan, Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay muchos aspectos allí en este primer párrafo de Apocalipsis 2, esta carta a Éfeso, que son muy importantes. Los que vienen estudiando Apocalipsis con nosotros ya lo saben, pero vale la pena aclarar, que cuando dice, escribe al ángel, la palabra ángel allí está transliterada, es la palabra griega ángelos, cuando en realidad debería decir, escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso. Es decir, escribe al pastor, escribe al predicador, que está en la iglesia de Éfeso. Esto es lo que literalmente quiere decir el Señor. No es que haya un ángel a quien, el Señor le tiene que hablar a través de Juan, porque es obvio que si Jesús quiere hablar con un ángel, le habla directamente, cara a cara, sin ningún tipo de problema. Pero, en este caso, está hablando de el mensajero. La palabra ángelos, en griego, que produce la palabra ángelo, en latín, es el mensajero. Como decimos muchas veces, si en la escritura, los productores de la Biblia, usaran las traducciones, en lugar de las transliteraciones, evitaríamos muchos problemas interpretativos. ¿Por qué? Porque, en base a este texto, y cada vez que habla a la iglesia, dice, el ángel de la iglesia, el ángel de la iglesia, se inventó la historia del ángel de la guarda. Como que cada uno tiene un ángel que lo está guardando y lo está cuidando. Aquellos que han pasado por la iglesia católica apostólica romana, recordarán la oración del ángel de la guarda. Ángel de la guarda, compañía, etcétera, etcétera. Obviamente que el Señor enseña que no tenemos que orar a los ángeles, a nadie más que a Él, pero más allá de eso, no existe tal cosa como un ángel protector o el ángel de la guarda. Sí, es cierto lo que dice ya en el antiguo pacto, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo. El ángel de Jehová es el Mesías. El ángel de Jehová es el que vino a este mundo, se hizo hombre para poder vivir una vida santa y pura, para poder morir en la cruz pagando por el pecado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo, es el ángel de Jehová. No hay otro. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Y el Señor nos dijo a nosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aclarado el tema del ángel mensajero de la iglesia en Éfeso. Y allí se identifica al Señor. Y esta es una de las interesantes identificaciones, ¿no? Carta de identificación. Como quien diría hoy en día, el Señor saca chapa y dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, las siete estrellas son los siete pastores y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Los siete candeleros de oro son exactamente las siete iglesias. Explicamos ya en una clase pasada, repito para los que no estuvieron, que la menorá, el candelero judío, era un candelero de siete brazos y entendemos que a esto se está refiriendo el Señor porque la menorá es una sola, la iglesia universal es una sola, pero acá se ve manifestada en siete iglesias ejemplos diferentes. Y ya vamos a ver esto de los ejemplos. Y él se presenta y dice, yo digo esto, el que tiene dice esto. ¿Y qué le dice a la iglesia en Éfeso? Al predicador de Éfeso, al pastor, le dice, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia. Bueno, yo conozco tus obras, lo vamos a ver muy repetido, lo dice a cada iglesia. Conozco tus obras, tu ardo trabajo y paciencia. No sos un vago, sé muy bien que trabajas, que no puedes soportar a los malos. No es una iglesia permisiva. Obviamente, Éfeso no era una iglesia permisiva. Hoy estamos viviendo un mundo en el cual se le pide a la iglesia que sea permisiva. Si vemos cómo era la iglesia en Éfeso, no era una iglesia permisiva. Y el Señor Jesucristo ve con muy buenos ojos y de muy buen agrado que Éfeso no era una iglesia permisiva. El Señor no se agrada de las iglesias permisivas. El Señor no se agrada de las iglesias que no trabajan pacientemente. Entonces, no puedes soportar a los malos. ¿Y hasta qué punto llegaron? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cómo se probaba un apóstol igual que hoy? Tiene que ser uno de los doce elegidos por Dios, escogidos por Dios. El Señor eligió doce apóstoles. De esos doce apóstoles, uno elegido por el Señor fue el que lo traicionó, Judas Iscariote. Judas Iscariote murió, Judas Iscariote se suicidó. Los apóstoles, antes de que viniera el Espíritu Santo, vamos a ingresar a las personas que estaban allí. ¿Vamos? Entonces, los apóstoles, antes que viniera el Espíritu Santo, por su decisión, dijeron, vamos a reemplazar a Judas por un nuevo apóstol. Y le dijeron a Matías, echaron suerte, ¿no? Vemos el hecho de los apóstoles. Obviamente que ese no era el apóstol que el Señor había escogido para reemplazar a Judas. el apóstol que iba a reemplazar a Judas, el Señor ya lo tenía en su mente, ya lo tenía en su plan y era Saulo el judío rabino, maestro de Tarso. Esto lo explica Pablo, lo estamos viendo allí en la primera epístola de los Corintios, ¿no? Como predicamos el domingo pasado. ¿Y qué hacía la iglesia en Éfeso? Si venía alguien y decía ser apóstol, le preguntaba la pregunta clásica, ¿estuviste, caminaste con Jesús? No. Pero no sos Pablo. No. Entonces no hay más. Porque Pablo dice de sí mismo que él es el último de los apóstoles del Señor Jesucristo. Así que si hay alguien hoy que viene y te dice yo soy apóstol es obviamente que no es un apóstol. Hoy tenemos más que claras evidencias de que los apóstoles actuales no son apóstoles. Esto no quiere decir que no haya apóstoles de la iglesia. Lo que no hay son apóstoles del Señor Jesucristo. Lo he admitido a todos. Acá me sigue avisando que hay tres personas en la sala de... Ahora ahora sí. Ahí estamos. Bienvenidos. Entonces lo que lo que dice lo que dice claramente la escritura es que no hay apóstoles de Jesucristo más que aquellos dos. Ahora apóstol así como hace un momento estudiamos la palabra ángel o ángel que quiere decir mensajero apóstol significa enviado apóstol es aquel que lleva el mensaje a otra persona de parte de alguien y apóstoles de esos hay. Hoy en día en la iglesia no se lo conoce literalmente con el nombre de apóstol sino sería el misionero aquel enviado por la iglesia a predicar del evangelio a otro lugar y eso es lo que hacen los apóstoles de la iglesia por eso cuando menciona los dones de Dios a la iglesia menciona el apostolado pero no apóstoles de Jesucristo sino apóstoles de la iglesia y volvemos a lo que decíamos antes si las editoras de la biblia en lugar de poner la palabra apóstol hubiera puesto la palabra enviado se solucionaba bastante de este conflicto seguimos adelante vamos con lo que decía el señor pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor o sea tienes paciencia has probado a los apóstoles trabajas ardientemente no soportas a los malos o sea era una iglesia ordenada una iglesia disciplinada pero le dice has dejado tu primer amor y acá yo voy a abrir un poquito para que ustedes me digan que piensan que puede significar has dejado tu primer amor oigo si Marcela bueno yo pienso que sería algo así como un cristiano nacido de nuevo pero que está como descarreado un poco como apartado de Dios creo que es eso pero que no deja de ser cristiano o nacido de nuevo una persona que posiblemente esté en pecado eso es lo que pienso yo Cristian Pido una palabra después por favor un momentito Faola habla Cristian y te doy gracias comparto con Marcela y agregaría lo que dice Santiago con respecto al creyente de doble ánimo o sea es una persona como bien dijo nacido de nuevo cristiana hija de Dios pero que falta como esa esa determinación ¿no? a ver Paola bueno yo diría que el cristiano que ha dejado su primer amor es aquella persona que siendo cristiana ha se ha enfriado este ha disminuido su vida en oración ha disminuido su servicio hacia Dios ya las cosas le parecen indiferentes ya yo soy cristiana y eso me vale o sea como que ya me conformo con eso hasta ahí es una persona que ha dejado ese primer amor no es constante ni apasionada bien ¿alguien más? bueno sí sí todo vamos a vamos a ver bien dijo Marcela y creo que estamos todos de acuerdo nosotros somos bautistas reformados creemos que la salvación no se puede perder de ninguna manera una vez que el señor nos hizo nacer de nuevo no hay absolutamente nada ni nadie ni nosotros mismos que podamos apartarnos del amor de Dios ¿por qué? porque ya no soy yo el que va a ser salvo es el nuevo hombre el que va a ser salvo Pablo nos habla claramente que en nosotros están las dos naturalezas la nueva naturaleza creada por Dios absolutamente santa pura y sin mancha y la vieja naturaleza el viejo yo que ama el pecado que odia a Dios que rechaza a Dios el equilibrio entre esas dos realidades espirituales se produce a través de justamente como decía Paula la oración la lectura bíblica cuando conocimos al señor el día que tuvimos el encuentro ese que para mí fue catastrófico con el señor donde uno se da cuenta de la terrible necesidad que tiene por causa del pecado cuando el Espíritu Santo trae la convicción de pecado de justicia y de juicio nos ponemos las pilas como dicen a full y empezamos a leer a buscar a entender a buscar respuestas y trabajamos pero Éfeso dice el señor que él conoce las obras de Éfeso arduo trabajo y paciencia o sea que no era una cuestión de obras no era una cuestión de algo que tenía que hacer sino que era algo espiritual lo que estaba reclamando el señor o sea exteriormente estaba todo bien estaba todo perfecto estaba todo en orden era una iglesia ordenada una iglesia disciplinada pero había perdido había dejado no perdido había dejado su primer amor ese fuego que que se tiene cuando uno conoce a la persona de la cual se enamoró ¿no? conocemos conocemos la realidad de Cristo Dios Dios nos muestra la realidad de Cristo ¿no? que que él pagó por nuestro pecado cómo no cómo no agradecer y estamos agradecidísimos por lo que Dios hizo y como también aclaró Paola a medida que va pasando el tiempo entramos en la familiaridad y yo sé que el señor me escucha no necesito orar porque Dios me oye Dios sabe lo que yo necesito este hay una voz interior como dice Pablo más no soy yo el que sino el mal que mora en mí que me trata de apartar y obviamente lo que había ocurrido en Éfeso era que había entrado en esa costumbre ya eran cristianos hacían todo lo que tenían que hacer ordenados cuando venía algo malo lo sabían juzgar correctamente a los apóstoles le ponían freno pero había algo interior en la iglesia recordemos que está hablando de una iglesia no un individuo si bien cada mensaje de apocalipsis a cada una de las iglesias también se puede aplicar para un individuo personalmente es decir esto también es para mí pero es para la comunidad la comunidad había perdido ese primer amor o sea que mayoritariamente la iglesia estaba en otra estaba en una más de practiquemos vayamos estemos en la iglesia pero habían empezado a enfriarse y recordemos que la iglesia de Éfeso a esta altura de del del siglo primero tenía como mucho como mucho treinta o cuarenta años como mucho menos treinta años recuerden que apocalipsis está escrito antes de la destrucción del templo contrariamente a lo que enseñan algunos que fue escrito en el año noventa si hubiera sido si el apocalipsis hubiera sido escrito posteriormente al año noventa hablaría de la destrucción del templo pasada no y hay muchas cosas que habla futuro que ya no las diría pero obviamente esto fue escrito antes de la destrucción del templo al estar escrito antes de la destrucción del templo calculemos que más o menos en el año cincuenta funda Pablo la iglesia en Éfeso la iglesia era joven una iglesia de veinte años pero ya había empezado a enfriarse el amor de la iglesia hacia el señor el peligro de la familiaridad el peligro de aprender ciertas cosas como de memoria esto es así porque es así pasa con nuestra confesión de fe hay algunos hermanos que por extraña razón le dan más prioridad a la confesión de fe que a la escritura nosotros decimos es importante la confesión de fe claro por supuesto pero siempre a la luz de la escritura si en algún momento alguno de nosotros descubriese hasta ahora llevo muchos años en la iglesia y no me había ocurrido encontrar un error en la confesión de fe ahora como decía un hermano hace poco en una de estas clases que sería interesante por ahí estudiar la confesión de fe y tratar de actualizar el lenguaje en el que está escrito ¿no? ¿por qué? es una cosa escrita en 1689 bueno para que sepan ya se ha reeditado la confesión de fe y pronto va a estar al alcance de toda la confesión de fe en 1689 que hermosos hermanos nuestros de Centroamérica lo están trabajando en eso pero es otro tema recuerda por tanto de donde has caído cuando uno está en presencia del Señor y está con el amor de Dios está en un lugar tan alto tan alto que es irreemplazar irreemplazar ahora si perdemos el primer amor hemos caído esto no quiere decir que se perdió la salvación no quiere decir que está listo para irse al infierno nada nada por el estilo pero cuidado porque el Señor dice arrepiéntete el arrepentimiento es una cuestión cotidiana diaria de nosotros esto tiene que ver así como nos calzamos la armadura del Señor también tenemos que pensar que siempre algo de que arrepentirnos hay tenemos que buscarlo y arrepentirnos con la ayuda del Espíritu Santo es posible el Espíritu Santo es quien nos va a mostrar aquellas cosas que están mal que estamos haciendo más Marcela tu mano levanta si quería saber si el Salmo 51 versículo 12 que dice devuélveme el gozo tu salvación y el Espíritu noble me sustente es lo que perderíamos en esto de alejarnos del primer amor exactamente exactamente lo que pasa que a veces justamente porque nos estamos enfriando estamos bajando nuestra intensidad no nos damos cuenta y por eso es el llamado del Señor el Señor siempre nos llama al arrepentimiento así como llama la iglesia en Éfeso así nos llama también a nosotros cuando empezamos a perder el primer amor el Señor nos va a llamar a arrepentirnos y volver al primer amor recuerda por tanto de donde has caído arrepéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido está hablando de una iglesia local no está hablando de la iglesia universal está hablando de una iglesia local si no hay arrepentimiento si no hay nuevos nacimientos si no hay gente que quiera servir a Dios ya deja de ser iglesia y su vela será quitada del candelabro esto es lo que está hablando no porque alguna persona que haya estado en esa iglesia salvo por gracia por medio de la fe se vaya a perder sino porque la iglesia deja de ser iglesia si la sal no da gusto es echada del camino y pisoteada dice el señor y la iglesia es la sal de la tierra es la misma la misma situación iglesia tenés que servir si no servís no sos iglesia la iglesia del señor invisible intangible no depende de una iglesia local pero hay un montón de grupos eclesías locales que nos demuestran claramente cuando miramos nos demuestran claramente que no no solo han dejado el primer amor han dejado el primero han dejado el segundo el tercero han dejado el amor y uno dice ¿cómo es posible que esta gente se llame iglesia? bueno es posible porque son duros del corazón y es posible porque y acá tenemos que prestar también mucha atención es posible porque hay muchos carteles de iglesia que detrás no tienen iglesia ¿se entiende? o sea tienen cartel de iglesia ya vamos a ya vamos a ver hay una que el señor se lo dice directamente este entonces recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieses arrepentido es lógico que una persona o una iglesia formada por cristianos nacido de nuevo al escuchar este mensaje automáticamente ahí viene el arrepentimiento porque el arrepentimiento no es algo que se nos ocurre a nosotros es algo que produce el señor en nosotros dice que él es el que hace en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su perfecta voluntad por lo tanto si somos de Cristo nos vamos a arrepentir y nos vamos a despertar rapidito de eso Javier ahí está claro lo que decía que es un nacido de nuevo no puede perder la situación en Canebreos 12 dice porque el señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo que es tanto así que nos guarda el señor que si es necesario nos va a azotar y nos va a disciplinar pero nos va a atraer como sea porque ya nos ya nos prometió y eso no depende de nosotros sino de él exactamente así es bien miren lo que le dice aquí le pegó un palito recién con eso del primer amor pero ahora les da un toquecito en la espalda un suave toque en la espalda dice pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco obviamente que este pasaje hay muchas personas que dicen ese no es el dios de que yo conozco porque como va a decir Dios que Dios aborrece a un grupo de personas bueno si Dios aborrece a Jacoba me a Esaú aborrecí Dios aborrece a ciertas personas Dios aborrece al pecador contrariamente a lo que nos quiso dejar Mahatma Gandhi cuando dijo que Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado este Dios aborrece a personas a los pecadores Camilo adelante te escuchas bienvenido está sin micrófono Camilo ¿lo? ¿lo? creo que no puede habilitar el micrófono lo dejamos con la mano levantada ahí y probamos en un en un momento Camilo no 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 te escuchamos bueno veamos eh aborreces a los Nicolaitas en breve en un ratito más vamos a hablar de los Nicolaitas en un apartado porque se repite y termina como como casi todos los mensajes a las iglesias el que tiene oído oiga el que tiene oído oiga esto es muy muy importante entenderlo Pablo dice que eh la fe viene por el oír y el oír por la palabra ¿no? la fe viene por el oír y el oír por la palabra nadie puede oír si no ha nacido de nuevo nadie puede oír si Dios no hace que oiga entonces esto ¿qué quiere decir? si sos un cristiano vas a oír o sea no es no es haber algún cristiano con el oído tapado no 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 si sos cristiano vas a oír porque esto es palabra de Dios que el Señor se lo dice a las en plural iglesias se lo estoy mandando a Éfeso pero es para todos se lo envío a Éfeso pero es para todos a las iglesias y allí dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios hay una obra que a lo mejor alguno de ustedes ha leído alguna vez una obra de la sociedad Wood Tower o sea de los de la torre del vigía o los testigos de Jehová que yo leí cuando era niño y se llamaba de paraíso perdido a paraíso recobrado y si bien tiene muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña si nos habla de esto que habla aquí el 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 Señor el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios el paraíso de Dios no ha desaparecido el paraíso de Dios está guardado el paraíso de Dios está escondido el paraíso de Dios en el cual está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal dos árboles diferentes y el árbol de la vida es el propio Señor Jesucristo entonces este yo al que venciere le daría comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios recuerda que la palabra de Dios dice que el primer Adán trajo el pecado y la perdición y el segundo Adán es el que nos trae la gracia y la salvación entonces el árbol de la vida nosotros lo vamos a tener a nuestro acceso a nuestro alcance cuando estemos con Cristo en el paraíso ¿verdad? y de esto es lo que dice el Señor ahora ¿quiénes son los que no van a estar en el paraíso y no van a poder comer del árbol de la vida que está en medio? Pregunta Sí, Cristian Los que no fueron regenerados por el Espíritu Santo Exactamente los únicos que no van a poder comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso del Señor son los incrédulos los que no fueron salvados por Dios o sea todo hijo de Dios ahí llegó Pedro todo hijo de Dios va a poder comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso del Señor nadie queda fuera de esta fuente de alimentación espiritual que nos va a alimentar por la eternidad pero vamos a ver ahora si lo escuchamos a Camilo Pedro los que cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo también bueno sí bueno sí el pecado imperdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo la incredulidad por cuanto no han creído ya están destituidos de la gloria de Dios nosotros siempre tenemos que buscar la unidad del pensamiento la Biblia no se contradice no es que hay pecados perdonables y pecados imperdonables hay un solo pecado imperdonable y es la desconfianza en la obra de Jesús es decir que lo que Jesús hizo del diablo es negar la salvación a través de la sangre preciosa de Jesucristo así que bueno vamos a el otro párrafo del 8 al 11 ahora se conectó Nela a ver le vamos a dar un ingreso a Nela del 8 al 11 es el el mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna hola Pedro Nela ahí está ahí están los dos conectados dice y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna ángel ya aplicamos iglesia en Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto identificación otra vez Jesús saca chapa dice yo soy el alfa y la omega yo soy el que estuve muerto y ahora vivo y otra vez comienza yo conozco tus horas y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte vamos por parte primero como dijimos el ángel el pastor el predicador en la iglesia en Esmirna y el que habla el primero el postrero el que estuvo muerto y vive y otra vez conozco tus obras conozco tu tribulación muchos esto lo digo muchas veces muchos solemos decir yo quiero ser como Filadelfia nos bastaría ser como Esmirna una iglesia a la que el señor no le reclama nada dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza aunque tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer esto para los que enseñan que la iglesia no va a pasar la tribulación Esmirna por lo menos está anunciado que va a ser una iglesia atribulada perseguida metida en la cárcel no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días acá 10 días es una voy a hacer un alto en 10 días hoy al principio hablábamos del amilenialismo en realidad los 10 días es el milenio los 10 días es el tiempo entre la ascensión del Señor Jesucristo o si quieren en lugar de la ascensión del Jesucristo la venida del Espíritu Santo a la iglesia hasta el día del Señor cuando el Señor venga a levantar a la iglesia y a juzgar a todo el mundo ese espacio es el espacio de la tribulación va a haber un momento que va a haber más tribulación que otro y de hecho vemos en la historia de la iglesia cíclicamente como hay momentos de mucha tribulación momentos de menos tribulación geográficamente hay lugares de mucha tribulación lugares donde no hay tanta tribulación hay quienes se ponen contentos y gozosos porque dicen en Estados Unidos hay libertad de culto no hay momentos esperen a que sigan adelante con las leyes de género y todo lo demás y van a ver que libertad de culto no hay en ningún lado y acá en nuestro país tampoco ¿por qué? porque hoy en día hay pastores que están pagando o por lo menos yendo a la justicia por defender la vida y por decir que enseñar que el aborto está permitido está mal o por enseñar que un varón se case con otro varón está mal esas cuestiones producen que los pastores los hermanos tengan que ir a enfrentar a la justicia entonces tribulación y dice pobreza dice pobreza aunque también dice pero es rico sí Cristian una pregunta pastor para salir a identificar algunos conceptos quizá cuando habla de que la iglesia en este caso va a pasar por o sea de la ascensión de Cristo o el comienzo de la iglesia hasta su segunda venida es el tiempo de la tribulación la gran tribulación no sería recién en la aparición del anticristo o cuenta todo como gran tribulación todo este periodo de la iglesia por así decir o de la expansión del reino de Dios todo este periodo cuenta como la gran tribulación o recién va a ser cuando aparezca el anticristo la gran tribulación aclaro eso o es lo mismo es una muy buena es una muy buena pregunta que haces hay dos hay Dios hay dos visiones o dos posiciones reformadas al respecto una que es la para mí entender la más aceptable es que la tribulación va pasando como dije cíclicamente por momentos de alta tribulación para los cristianos del primer siglo Nerón era el anticristo para los cristianos de la época medieval Roma era el anticristo y así siempre relacionado con Roma casualmente porque esa Roma a la que la Biblia llama Babilonia la grande pero digo porque Babilonia ya desapareció pero Babilonia el espíritu del anticristo está en el mundo y sí ahora la discusión es si el anticristo va a ser una persona real que se va a manifestar o no es discusión dentro de los reformados yo creo que sí yo creo que sí creo que para la iglesia va a ser el momento de más alta dificultad porque como dice la escritura si no nos dejamos manejar la mente o las acciones que eso es lo que sellar la mente o sellar la mano que son nuestras acciones o nuestros pensamientos hoy se está tratando llegó Nicanor de Bolivia buenas tardes Nicanor fíjense ustedes que hoy en día la situación está complicada y uno dice ahora el anticristo como la encarnación de Satanás todavía no se ha dado ha habido muchos que han hecho cosas que pareciera ser que fueran encarnaciones de Satanás alguno dirá Hitler otro dirá Stalin otro dirá Lenin otro dirá Mussolini para cada lugar cada situación este en cada localidad ha habido persecución de cristianos este por causa del anticristo ahora si si decimos anticristo y Mahoma es un anticristo este la enseñanza maometana el islam es anticristo este y o sea los cristianos soportan la persecución no atacan a los musulmanes los musulmanes atacan a los cristianos los musulmanes ¿por qué? porque el Corán dice que más cristianos matan más cerca de Dios van a estar entonces es lógico que esa gente se va a aprender de esa enseñanza ahora Israel también es un anticristo ¿no? este el estado de Israel no Israel el pueblo escogido de Dios sino el estado de Israel es un estado anticristiano si uno va a Israel este a mí gracias a Dios no me pasó nunca porque no fui pero tengo amigos que han ido este si el judío te pone el pie y te hace caer y ensuciar todo y encima te escupe este uno se tiene que levantar calladito inquietito el judío es dueño ahora si vos haces algo que que a ese judío le ofende y vas preso vas preso este hasta qué punto llega ¿no? entonces digo si esto no es anticristianismo ¿qué es? ¿no? por eso me duele en el corazón cuando veo supuestas congregaciones cristianas colgando la bandera del estado de Israel este porque esto tiene mucho que ver con el dispensacionalismo contra todo lo que lo que el judaísmo hizo en contra de la iglesia de Cristo por allá por el año 1800 ¿no? este así que bueno seguimos lo que sí pastor una cosita yo también por lo menos abrazo esa postura de que el anticristo va a ser la personificación del diablo ¿no? o sea va a ser exactamente lo contrario a lo que fue Cristo pero personificado si bien ya hay un activo espíritu del anticristo el anticristo por así decir con mayúscula yo sí abrazo la postura de que va a ser va a aparecer en forma personificada ¿no? y la pregunta es esta ¿en ese momento va a ser la gran tribulación o ya estamos pasando la gran tribulación? esa era mi pregunta puntual bueno justamente en base a esa teoría hay quienes sostienen que hay una tribulación como jamás nunca bueno la Biblia dice como nunca jamás hubo o sea esa va a ser la gran tribulación la tribulación final que en el sistema premilenial histórico en el premilenial histórico dicen que ese periodo va a durar los últimos mil años previos a la venida del Señor Jesucristo ahora insisto nosotros somos amilenialistas y si aparece el anticristo aparece dentro de lo que nosotros llamamos el milenio que es lo que estamos viviendo el tiempo entre la venida del Espíritu Santo y la venida la segunda venida de Jesucristo civil o sea si es real como yo también creo Cristian que se va a manifestar una persona llena del espíritu diabólico yo creo eso va a ser al final del tiempo y ahí va a ser muy complicado porque va a llegar el momento en que dice la Escritura que aún teniendo dinero no vamos a poder comprar el alimento que necesitamos solamente por el hecho de ser cristianos el que tiene oídos oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte obviamente que está hablando de los nuevos nacidos o sea nacido de nuevo no verá la segunda muerte hay una vieja frase que a mí me la enseñaron cuando ella era muy jovencito adolescente que decía si naciste dos veces morirás una sola si naciste una sola vez morirás dos veces ¿no? este ese es el mensaje si yo nací una sola vez voy a la muerte segunda de cajón ahora si nací dos veces no veré la segunda muerte que es la la separación permanente de Cristo y el el lago de fuego y azúcar capítulo 1 verso 12 al 17 este va a ser un poquito más largo el mensaje a Pérgamo les digo por qué va a ser más largo porque ahora vamos a hablar de de Balam y también vamos a hablar de de este los nicolaitas y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto la espada aguda de dos filos ¿de quién es la espada aguda de dos filos? es el Señor Jesucristo ¿qué es la espada aguda de dos filos? la palabra de Dios ¿no? de la boca del Señor Jesucristo sale la espada de dos filos que es la palabra la que corta hasta el tuétano ¿no? este y separa el alma del espíritu entonces este habla mucho de la espada la Biblia y él dice yo soy el que tengo la espada yo tengo a los pastores en mi mano a las iglesias en mi otra mano tengo al este y después va a decir que tiene la llave bueno seguimos ¿no? el que tiene la espada el dueño de la palabra el que dice y es hecho ese es el Señor Jesucristo ¿y qué le dice a Pérgamo? yo conozco tus obras como le ha dicho a todos los demás yo conozco tus obras y sé donde vives donde está el trono de Satanás recién hablaba de la sinagoga de Satanás ahora dice donde está el trono de Satanás pero viviendo donde vives y estando donde estás retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas mi testigo fue muerto entre vosotros donde mora Satanás ¿no? cuando vemos los mártires Antipas es uno de los mártires del primer siglo cuando vemos la vida de los mártires como sufrieron uno piensa como hablábamos hace un momento con la pregunta de Cristian ¿no? si si alguno de nosotros hubiera vivido en esa época muy probablemente hubiéramos dicho esta es la gran tribulación ¿qué más puede venir más que esto? que nos maten nos agarren en la calle no con una Biblia en la mano con un pescadito como tiene alguno la costumbre el pescadito y por solamente eso decir listo vos decís que sos cristiano listo ¿no? entre paréntesis hablando del pescadito hoy en día hay muchas personas que se identifican cristianos pero no son cristianos ¿no? muchos de estos que mueren y mueren por su fe dan la vida por su fe pero no es una fe cristiana o sea es una fe de obras y pertenecen a iglesias que se salvan por obra entonces y yo digo en realidad no son cristianos muriendo por la fe son falsos cristianos muriendo por la fe el problema es cuando mueran los verdaderos cristianos cuando los verdaderos predicadores los que predican el sano evangelio la sana doctrina y cuando ellos serán perseguidos ¿no? yo creo que ya lo son pero no hay que confundirlo con aquellos que mueren diciendo que son cristianos y no lo son son capaces de morir por esa fe sí son capaces de morir porque el hombre en su pecado también es terco hay personas yo cuento muchas veces el testimonio de una señora que habiendo conocido del evangelio del joven se casó con un hombre católico y ella dejó de ser cristiana por decisión propia y nosotros le decíamos pero ¿no te das cuenta que si no naciste de nuevo vas a terminar en el lago de fuego y a sufre? sí claro es que yo quiero estar ahí porque mi marido va a estar ahí entonces yo quiero estar con mi marido la eternidad en el infierno o sea tan ciega de lo que es el infierno y yo le decía nunca te va nunca te va a dar un beso tu marido en el infierno a lo mejor te persigue con un hacha para cortarte en pedazos ¿por qué? o sea es como que alguien pudiera creer que va a haber amor en el infierno ¿no? entonces dice pero tengo unas pocas acá es al revés conozco lo que hiciste pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam iglesia permisiva los hermanos no eran así pero permitían que los que tenían la doctrina de Balaam se quedaran allí y no los no los alejaban ¿no? y porque quien sabe si por ahí de escuchar tanto y tanto y tanto la predicación un día esto se salva pero el grave problema que tiene mantener a esa gente dentro de la iglesia por eso está la disciplina eclesiástica dada por el Señor es el testimonio que damos hacia afuera y ahí vienen cuando dicen entonces esto salvo siempre salvo como son salvos siempre salvo hagan lo que quieran no importa si van si pecan si fornican si roban si mienten si adulteran no importa cuidado cuidado porque el Señor es celoso el Señor es celoso de su iglesia ¿cuál era el problema que tenía Pérgamo? que permitía que los que seguían las doctrinas de Balaam estuvieran allí con ellos que se quedaran no los expulsaban ¿cuál era la doctrina de Balaam? que Juan dice que el Señor dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación ¿de dónde sale esto? Balaam era un profeta hijo de Beor así dice número 22 5 por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Beor en Petor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí el rey vio venir al pueblo de Israel y se asustó esto nos van a pasar por arriba así que llamó a este profeta adivino dice Josué 13 22 también mataron a espada de los hijos de Israel a Balaam Balaam terminó muerto por el pueblo de Israel el adivino a Balaam el adivino hijo de Beor entre los demás que mataron eso está en Josué 13 22 los amonitas los moabitas contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel este hombre tiene poder para bendecir y para maldecir entonces lo traemos y lo contratamos obviamente que como el hombre escuchaba la voz de Dios Dios no me permite maldecir al pueblo pero como él era ambicioso diría Pablo este que buscaba ganancia deshonesta no maldijo al pueblo de Israel pero si guió al rey a llevar a Israel a comer de lo ofrendado a los ídolos a fornicar y etc él no podía maldecir al pueblo pero lo llevó a Moab a que dice miren números 25 1 y 2 dice moraba Israel en Sitim o en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses tremendo y esto era el varón de Dios el hombre de Dios el profeta de Dios que llevó eso obviamente por eso el señor dice ahí están los que enseñan como Balam ¿por qué? porque toda esa zona era una zona recuerden que esto hoy sería la Turquía actual pero había toda una costumbre pagana en el pueblo que obviamente la iglesia la tenía que enfrentar como vimos hace un momento que no permitía el pecado pero esta iglesia la permitía la iglesia permisiva ¿no? y no los vamos a echar porque a lo mejor ¿quién dice que no estemos echando a un hijo de Dios? vamos a dejar que estén acá porque a lo mejor es un escogido y nosotros no lo sabemos y si mirás ¿qué pasa si nosotros lo echamos? y es un escogido y lleva al infierno hay muchos que enseñan así hoy en día si es un escogido de Dios cuando lo echen va a venir corriendo y va a decir me arrepiento entendí esto no es para mí ¿no? no sé si alguien levantó la mano si yo quería decir que se me ocurre pensar esta gente que por la plata hace eso ¿no? que mantiene también la gente metida de dentro pero por eso claro es una cuestión el codicioso de ganancia deshonesta y tenemos muchos en primera cuando dice en primera en primera no era un poquito más adelante que habla de olvidemos si haremos esto total si vamos a morir y Pablo dice porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo no me acuerdo dónde está está en Corintios a ver un segundito quiero ver si puedo poner para que no que no tengan que quedarse en la sala de espera porque por ahí no los veo no ya no lo puedo modificar seguimos dice y también tienes otro reclamo que le hace el señor a Pérgamo también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo aborrezco es muy interesante cuando estudiamos lo que se ha enseñado a lo largo de la historia sobre esto de los Nicolaitas como la iglesia romana tergiversa la enseñanza y dice que Nicolaita es aquel sacerdote que tiene relaciones con una mujer o sea pero entonces eso desde cuándo existe desde que la iglesia de Roma estableció el celibato de los predicadores y eso esto de cuándo es es de la edad media es de la edad media o sea que antes no había Nicolaitas pero el señor dice que había Nicolaitas en el siglo I los apóstoles se casaban tenían mujeres los pastores se casaban tenían esposas este el señor dice claramente a través de Pablo que un pastor tiene que para ser pastor aquel que anhela el pastorado tiene que ser casado tiene que ser varón tiene que estar casado y si tiene hijos los hijos tienen que ser sujetos estar sujetos a su padre o sea que el padre tiene que manejar a esos hijos es obvio que la enseñanza del celibato no es bíblica pero el catolicismo romano convirtió el nicolaísmo en la doctrina de que los pastores o los sacerdotes o los predicadores se casaron la palabra nicolaíta esta doctrina de la nicolaíta en realidad está relacionada con la creación dentro de la iglesia de jerarquías hermanos sobre hermanos la palabra que se traduce obispo es en griego epíscopos y epíscopos quiere decir uno que está observando por arriba entonces da la impresión de que a esa persona se le ha dado o la iglesia le da cierta autoridad para estar por encima de los hermanos y es cierto en un aspecto pero epíscopos es sinónimo obispo es sinónimo de anciano y obispo es sinónimo de pastor pastor obispo anciano son sinónimos resbítero es el anciano sinónimo entonces qué quiere decir que una persona es epíscopos en la iglesia que la iglesia no el epíscopos la iglesia decide darle a una persona la autoridad para manejar las cuestiones que tienen que ver con la predicación la disciplina el orden en el culto etcétera etcétera pero no es que el epíscopo tiene un llamado especial para mandar para gobernar ¿se entiende? ahora la doctrina de los nicolaitas está relacionada con eso la creación de jerarquías entre los santos ya no son los santos ahora son los gobernantes y los gobernados ya te doy Javier los gobernantes y los gobernados los el clero y los laicos laicos en griego es el pueblo los gobernadores y los laicos sacerdotes obispos cardenales pastores inventan categorías porque el cardenal no está en la biblia y lo inventaron o sea ya no había lugar para tanto cura entonces le tuvieron que poner el obispo y como el obispo se hacía cargo de varios curas pero después pusieron el arzobispo el archiobispo y después los cardenales los cardenales son los que terminan eligiendo al papa y el papa es uno de ellos también nosotros tenemos a nuestro Jorge Bergoglio cardenal de Buenos Aires el papa argentino eso es el nicolaísmo ¿de dónde viene esto? y ya te doy Javier no me olvido de ti ¿de dónde viene esto? esto viene de dos palabras griegas la palabra nicao y la palabra licos o laicos nicao quiere decir conquistador y licos o laicos quiere decir pueblo el nombre nicolás quiere decir literalmente conquistador de pueblos entonces o gobernador de pueblo ¿no? el que conquistaba dominaba el pueblo entonces nicolaita es esta doctrina errada errónea diabólica carnal de que puede haber un cristiano que tome dominio sobre una iglesia o sobre varias iglesias como es el tema de los obispos y hoy en día dentro del evangelicalismo del evangelicalismo los apóstoles modernos ¿no? este ahora el señor a esta gente le dice directamente por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca ya lo explicamos Javier ahora yo por ejemplo podría ser pastor pregunta cerrada tiene un punto pregunta cerrada yo soy soltero y bueno recién surgió ahí una pregunta si bien Pablo dice todo lo perdí por causa de que lo tengo por basura puede ser que en eso haya hecho alusión a que él tenía familia y en ese momento un rabino de la edad de Pablo y consolidado como estaba no era posible que sea soltero entonces ¿un pastor puede ser soltero? ya que está abro la pregunta yo tengo la respuesta pero a veces es una pregunta muy cerrada porque se puede contestar con una sola palabra monosílaba yo puedo responder que si Dios quiere que sea un pastor soltero puede ser puede haber miles de pastores solteros pero lo que la Biblia dice que se haga en orden o sea debería un pastor ser casado por todos los motivos que dice Timoteo ¿no? y exactamente para responderle a Camilo que puso no sé si pastor leyó el mensaje que puso por ahí usted lo puede explicar mejor bueno eso es lo que yo pido ah mira no había visto que Camilo puso que Pablo era soltero bueno vamos a explicar eso Camilo ya que estamos Pablo era rabino la el judaísmo y el y el talmudismo o sea el judaísmo de la Torah y el judaísmo del Talmud no permitían que un hombre soltero enseñara en la sinagoga la única forma de poder ser un rabino era teniendo familia es más conozco muchas familias judías hebreas de tradición hebrea no no pocos hijos tenían todos los hijos que podían y tienen es el día de hoy tengo tengo uno que conozco hace muchos años lo conocí de jovencito y creo que tiene ya va por el séptimo hijo vale este es es no inapropiado es imposible que un rabino sea una persona soltera por lo tanto Pablo era rabino Pablo tenía mujer y muy probablemente tenía hijos ahora como entendemos lo de Pablo Pablo no estaba soltero Pablo estaba divorciado la escritura y le enseña que si por causa de la fe el cónyuge quiere abandonar la pareja que se vaya o sea Pablo puso por delante la fe en Jesucristo antes que su matrimonio muy probablemente la mujer de Pablo nunca fue creyente por lo tanto cuando Pablo se convirtió como me dijo mi esposa el día de mi de mi conversión lo único que te faltaba te volviste loco y por gracia de Dios mi esposa siguió junto conmigo pero y después el señor la salvó pero digo lo más probable y es la tradición del pensamiento reformado que lo más probable es que Pablo haya sido casado separado por causa de la fe y él enseña que los apóstoles llevaban sus mujeres consigo entonces esto por un lado en segundo lugar cuando vemos lo que dice la escritura cuando vemos lo que dice la escritura en el Nuevo Testamento y habla del pastor dice que tiene que ser un varón casado con una mujer no dice tiene que ser un varón y puede casarse o no estar casado no no dice que tiene que ser varón y que tiene que ser casado con una mujer por lo tanto acá tenemos muchas enseñanzas primero que tiene que ser varón varón XY reconocido auto percibido varón etcétera etcétera varón varón que tiene que tener esposa que tiene que tener esposa ya te doy Félix y que si tiene hijos los hijos o sea no puede tener hijos si no está casado o sea que todo da para que el pastor tiene que ser casado la pregunta la respuesta monosilábica a la pregunta de Javier es ¿puede un soltero ser pastor? no bíblicamente no puede ser pastor un joven soltero ahora ¿puede Dios llamar a un soltero a ser pastor? sí puede llamarlo ahora así como lo va a preparar en un montón de otras cosas también le va a dar la ayuda idónea para que él pueda ser un pastor de acuerdo a las normas bíblicas Felipe I y Cristian II claro bueno no sé si se escucha ahí perfecto gracias bueno justamente este tema interpretado así de forma literal y que es la interpretación que yo creo que yo creo correcta dice marido de una sola mujer mujer guineca creo que era mujer o esposa y no entonces interesante pero a ver esto implica también me parece más allá de que otros hay muchos comentaristas como Matthew Poole William Hendrix me acuerdo y después hay otros que por ejemplo creo que era Matthew Poole o William Hendrix en que decían no necesariamente tiene que ser casado pero después hay otros que tienen posturas como este el comentario de Jameson Fossett Brown que dice no necesariamente tiene que ser casado o sea que hay posturas están divididas las posturas pero yo personalmente creo que sí que tiene que ser casado y que también complementariamente es necesario porque también un pastor casado podría dar consejos en cuanto a lo familiar y en cuanto a lo matrimonial pero también hay otra una implicación también interesante que es que si necesariamente alguien va a ser va a ser llamado a ser pastor necesariamente también Dios le va a dar el don del matrimonio porque dice que también el matrimonio es un don y dice que también la soltería es un don o sea que no es para todos también o sea que si da Dios el llamamiento como yo lo interpreto al menos el llamamiento de alguien a ser pastor también esa persona va a tener el don del matrimonio eso es así Felipe ¿Quién más había pedido la palabra? Yo había visto a alguien más Marcela ah sí dos cosas un comentario y después una pregunta con respecto a Pablo está bien está muy bueno el dato que dijo pastor sobre implícitamente que Pablo fue casado y muy probablemente se divorció pero también habla Pablo del don de continencia si no continencia es la palabra no recuerdo bien en este momento y en el caso de la carta que él escribe a Timoteo en el capítulo 3 versículo 1 que dice palabra fiel es esta si alguno anhela obispado buena obra desea o sea como primer requisito es el el anhelo de la persona del creyente de tomar este ministerio por así decir y después habla de que bueno de que es irreprensible marido de una sola mujer etcétera etcétera ahora la pregunta que yo le quiero hacer Timoteo ¿era casado? porque quizás yo yo no lo pasé por arriba ese detalle no lo vi pero o capaz por ahí en la historia contexto histórico quizá o implícitamente se sabe pero es una pregunta que se me ocurrió ahora ¿no? no sabemos la Biblia no aclara si Timoteo estaba casado lo que sí es cierto es que Pablo le dice que el que quiere ser pastor tiene que estar casado con una mujer no es opcional no es opcional tiene que ser marido de una mujer o sea no está dando la opción dice que el que anhela a bispado además de que anhela una buena cosa tiene que ser marido de una mujer lo pone como como condición que tiene que ser marido de una mujer por eso cuando defendemos el pastorado masculino es por esto también o sea porque la mujer no puede estar casada con una mujer porque entonces estaríamos en otro lado o sea en otra doctrina además creo que creo también que sería perdón no no una última cosita creo que también por ahí sería una desventaja a largo a largo plazo ¿no? y como dijo Felipe el chico anterior no recuerdo el nombre no sé si estoy acá creo que era Felipe que un pastor también por ahí para dar consejos a la congregación qué sé yo con respecto a la familia también por ahí lo correcto es si bien va a estar apoyado en la escritura también lo correcto es que también tenga esa esa experiencia ¿no? así es eso así es gracias sí justamente cuando dice las ancianas tendrán que aconsejar a las más jóvenes ¿quién es la anciana especialmente preparada para eso? la ayuda de doña del pastor la esposa del pastor es la que va a hablar con las mujeres cuestiones de mujeres o sea sería sería impropio que el pastor atendiera a una mujer él solo y le diera consejos sobre cuestiones femeninas más allá de que nosotros podemos decir el señor nos guarda nos hace santo no nos va a dejar caer etcétera etcétera pero tiene que ver también con el testimonio Marcela y después no sé si Pedro o Nela sí o sea ahora que Cristian preguntó lo de Timoteo digamos en el en el capítulo 2 de Timoteo versículo 2 dice casi al final lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros o sea yo no sé si acá especifica que Timoteo fue pastor o si no que fue como una especie de misionero porque ahí me pasa que cuando se habla de que de si una persona no casada puede ser pastor digo se puede pensar también en un misionero en un enviado de la iglesia que va soltero va a enseñar el evangelio y después se casa y se puede casar y entonces ahí esa persona se puede convertir en un pastor pero bueno combinando las dos cosas de si Timoteo era pastor o no era casado digo tranquilamente si Timoteo era un enviado para enseñar digamos no sé a mí me cierra pero bueno no estoy diciendo cosas hay muchas cosas que nosotros a veces decimos y esto podría ser algo más este algo más elástico este pero lo que yo no tengo duda es que Timoteo era pastor de Éfeso era pastor de la iglesia en Éfeso eso yo no tengo ninguna duda por lo tanto a mi entender por más joven que haya sido Timoteo porque él era joven en proporción a mucha gente que estaba en la congregación por eso Pablo dice que nadie tenga un poco su juventud pero muy probablemente haya estado casado recordemos también que la gente en el siglo I no se casaba a los 30 35 años como en el siglo XXI se casaban jovencitos o sea que el que vivía 30 años vivía mucho tiempo ya era viejo a los 30 años y tenía hijos o sea este podríamos decir que prácticamente cuando cuando se hacía el bar mitzvah ya el hombre estaba listo para ser padre de familia y esto era a los 12 años o sea que a los 12 años ya era hijo de la ley y ya tenía todos los derechos y las obligaciones del varón el varón judío o sea que a lo mejor no a los 12 pero a los 13 14 15 años le arreglaban el matrimonio porque otra cosa como hablamos el domingo pasado fuera de la reunión otra cosa que ocurría era que los matrimonios los arreglaban los padres de los novios no era se enamoraban Romeo y Julieta es del siglo de la edad media en la época en el primer siglo era papá y mamá que decidían con quien se casaba la nena punto y aparte Cristian sí perdón antes yo no tengo a Pedro y Nela que habían levantado la mano hola pastor oye si quiero leer esto que dice primero de Timoteo 3 ¿cómo es? un poquito un poquito más alto porque no se te escucha si estoy buscando primera de Timoteo 3 que era lo que estaban leyendo ustedes 3 2 2 2 2 2 1 esta carta primera de Timoteo la escribió Timoteo o Pablo no Pablo Pablo y cuando él bueno le dice enseña esto que debe ser lo voy a buscar pero es necesario que lo voy a buscar irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso hospedador a partir del 15 14 o sea si él le manda a que él enseñe eso y que dice que el pastor debe ser irreprensible si no está casado no es irreprensible o sea había algo que reprochar contra él por eso por eso nosotros nosotros leyendo los requisitos del pastor en primera Timoteo capítulo 3 deducimos que Timoteo tiene que haber sido un joven casado y muy probablemente con hijos que era la costumbre hebrea judía de aquel entonces porque recordemos que como todos los primeros cristianos Timoteo era un judío ¿no? de origen griego pero judío de tradición o sea la madre de Timoteo era judía la abuela de Timoteo era judía y fueron los que le enseñaron ellas dos fueron las que guiaron a Timoteo al conocimiento de la palabra cuando Timoteo se encuentra con Pablo Pablo le explica el evangelio de Jesucristo y Timoteo es salvado pero muy probablemente ya Timoteo se estaba preparando en el rabinato ¿por qué digo esto? y porque entendió rápido a Pablo más allá de que el Espíritu Santo pueda hacer todo automáticamente que la persona entienda todo sin haber estudiado nada pero para mí entender es así cuando hablamos del don de continencia Cristian aclaro ahora lo que dijiste antes si me había quedado en el tintero el divorciado nosotros hoy usamos la palabra divorciado pero en la Biblia no existe la palabra la persona que recibe la carta de divorcio queda soltero el resultado de recibir una carta de divorcio era la soltería igual que en muchos países hoy en día la persona se anula el matrimonio y la persona queda libre para volver a casarse y eso era en la ley judía era así y le dé carta de divorcio y será libre para volver a unirse lo que no puede ocurrir es que vuelva a unirse con el primero eso es donde enseña la ley la ley del divorcio entonces tenemos que entender esto Pablo vivía como soltero pero había tenido mujer él estaba separado es mi interpretación de los hechos históricos y él defendía la posición de no tener mujer a pesar de que podría tenerla no era que le decían no vos no podés tener mujer porque vos tu mujer está allá y no la mujer se separó él quedó libre pero por causa de Cristo y porque él tenía la posibilidad de hacerlo él se mantuvo soltero pero fíjense ustedes algo muy interesante que tiene que ver con lo que decía también Marcela hace un momento no vemos que Pablo esté en ningún lugar en diálogo con una mujer enseñándole a una mujer él enseña a varones que es otro tema oiga el conflicto que tiene un pastor varón para enseñar a una mujer y esto no es machismo no es nada por el estilo cada uno tiene su rol y para eso Dios le ha dado al hombre la ayuda idónea y por lo tanto al pastor le ha dado una ayuda idónea entonces la respuesta como dije antes la respuesta monosilábica a la pregunta de Javier es no de acuerdo a nuestra tradición y a nuestra interpretación bíblica que es la interpretación bíblica no exclusiva nuestra sino de muchos el pastor tiene que ser sí o sí un varón casado además de todo lo que tiene que tener tiene que tener una mujer casada con una mujer tiene que haber conocido lo que significa el contrato matrimonial el matrimonio no es un sacramento como dicen algunos el matrimonio es un contrato entre dos partes ese contrato depende de esas dos partes y por eso se puede romper en algún momento porque una parte que rompa el contrato ya el contrato está roto esa es la gran ventaja que tenemos nosotros con el pacto de Dios el pacto de Dios es un pacto que él hizo consigo mismo no lo hizo con nosotros no lo hizo con Abraham no lo hizo como dice el pacto es de Dios consigo mismo por eso es un pacto inquebrantable porque depende solo y exclusivamente de él pero los pactos matrimoniales son pactos entre dos personas y así como como se escriben también se pueden romper borrar etc obviamente que el señor en su plan original dijo el hombre tendrá una sola mujer pero no fue el caso ni de Adán ni de los hijos de Adán todos ellos tuvieron muchas mujeres para producir muchos hijos para poblar la tierra ahora a medida que como hablamos siempre nosotros hay un término muy reformado la revelación progresiva progresivamente Dios fue acomodando también la sociedad para decir bueno a partir de ahora ya no se va a juntar más el padre con la hija está establecido por la ley no se va más a juntar el padre con la hija de la mujer porque a lo mejor la mujer tiene hijo de otro marido pero la hija de la mujer el hombre no puede tener relaciones con la hija de la mujer aunque no fue la hija personal propia y así Dios va dando la ley y esa ley se va conformando había una ley no escrita que decía otra cosa y luego se fue escribiendo la ley a medida que apareció la escritura apareció la ley escrita Dios habló con Moisés le explicó todo quedó escrito en la ley así el Nuevo Testamento hay momentos que Pablo dice esto lo digo yo no el Señor y no quiere decir que no tenga autoridad bíblica lo que le está diciendo tiene el mismo peso que Éxodo capítulo 20 lo que Pablo enseñó lo que está diciendo Pablo es en el Antiguo Testamento no dice nada de esto pero yo digo ahora que para la Iglesia es así así y así ocurre un par de veces en la Iglesia me quedé con alguien esperando Cristian no era una cosita con respecto a lo que usted explicó sobre Timoteo y todos los procesos ceremoniales judíos que llevaban a cabo como para cerrar la idea de que él era pastor porque es verdad o sea no cierra el que Pablo le esté diciendo un obispo tiene que ser así así y así y él no tenga mujer entonces si yo no tengo mal entendido o sea la Biblia lo figura como un joven a Timoteo pero en ese tiempo era aproximadamente de 30 años y se seguía considerando un joven ¿verdad? o sea que Timoteo más o menos tenía esa edad y bueno si usted si usted explicó recién que ya los 12 tenía por así decir los derechos de un adulto tuvo un montón de años como para considerarse una mujer así que por ahí cierra si no digo a los 12 años pero a los 15 16 años era normal que una pareja ya se casara ¿no? este lo que lo que se le pedía a la a la mujer es que tuviera la costumbre de las mujeres o sea que tuviera menstruación y listo y nada o sea que si nosotros miramos o sea convengamos que las nenas de 12 años en aquel entonces no tenían no tenían el periodo como ahora oye todo eso se ha ido adelantando pero cuando la chica se hacía señorita se decía ya está lista para el matrimonio es así este y eso no tiene nada que ver con el machismo ni nada el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido el maná escondido el mismo maná que el señor le dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto el señor nos va a dar a nosotros como alimento espiritual a partir del momento en que estemos en el paraíso el árbol de la vida el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe la piedrecita es como la tarjeta de presentación en aquel entonces se usaba una piedrecita en lugar de lo que ahora se usa la tarjeta de presentación entonces alguien iba a hablar con supongamos hoy en día alguien va a hablar con un diputado y el diputado le dice mira anda a hablar con tal persona y decirle que vas de parte mía como sostiene esa persona que va de parte del diputado el diputado le da la tarjeta el solo hecho de llevar la tarjeta del diputado a menos que el diputado le haga dos rayitas detrás con lo cual dice esta no sirve como representación ahora si no le hace las rayitas detrás esa persona me dice me manda el diputado fulano bueno esto era lo mismo que la piedrecita cuando cuando un un hombre en el tiempo del primer siglo compraba una cantidad de cereal por ejemplo el cereal estaba en una montaña y él veía el cereal lo miraba estaba seco estaba bueno listo para llevármelo y este bueno lo compro pero no lo retiraba inmediatamente primero porque era gran cantidad y segundo porque las entregas se hacían cuando el mercado cerraba y que hacía entonces le ponía la piedrecita esto es mío identificaba la propiedad y esto es lo que el señor jesucristo está hablando acá nosotros vamos a tener una piedrecita con un nombre nuevo el nombre nuevo que nos da el señor y que ninguno conoce sino solamente el que lo recibe de eso está hablando y el señor cuando habla de esto somos pertenencia del señor el señor jesús nos compró con su preciosa sangre capítulo 1 verso 18 al 29 vamos a terminar el 1 creo sí espero terminar el 1 y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras que interesante pero pero ahí está el pero pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y si no se arrepienten de las obras perdón si no se arrepienten de las obras de ellos y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras por a vosotros y a los demás que están en teatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tenéis retenendo hasta que yo venga al que venciere y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias otra vez siempre amplía el mensaje no es para vos solo es para todas las iglesias la palabra las iglesias me olvidé comentarlo al principio nos habla justamente de esta realidad que tenemos que las iglesias son plurales en el mundo no se ve la iglesia universal la iglesia universal es la unidad de todas las iglesias de todos los creyentes desde la historia hasta la historia por lo tanto es un cuerpo invisible intangible no existe la iglesia universal por más que haya una iglesia que se ponga universal hay varias que se llaman universal y que creen que por eso son la iglesia universal la iglesia universal es intangible y es invisible la iglesia universal se manifiesta en el mundo a través de las iglesias locales las iglesias locales son iglesias de sana doctrina que siguen las enseñanzas de nuestro señor jesucristo los apóstoles los cristianos del primer siglo y cada uno de los que predicó el evangelio tal como está escrito entonces volviendo a lo que está escribe al ángel en la iglesia en Teatría el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego quien podrá soportar la mirada del señor no este Isaías capítulo 6 dice caí como muerto delante del señor muerto soy porque mis ojos vieron no y pies semejante al bronce bruñido dice esto yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras obviamente que a Teatía no se la podía acusar de haber perdido el primer amor porque lo que está haciendo ahora es mejor de lo que hacía al principio hermoso pero ahí viene el pero tengo unas pocas cosas contra ti y acá vamos a ver reflejada una gran cantidad de iglesias del siglo XXI que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza que toleras que esa mujer Jezabel enseñe se dice profetiza que enseñe y que seduzca a mis siervos es muy interesante ver algunos videos de algunas mujeres que se dicen profetizas del siglo XXI vestidas con ropa cuatro talles más chicos que ellas y moverse en las plataformas de un lado hacia el otro con movimientos muy sensuales mujeres que se dicen profetizas y enseñan y seducen a los hijos de Dios a formicar a comer cosas sacrificadas a los ídolos no es necesario comerse un pollo sacrificado en el umbandismo para comer cosas sacrificadas a los ídolos cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios cualquier cosa que esté fuera de lo que la palabra de Dios enseña es doctrina diabólica doctrina del diablo por eso dice el señor que comunión tiene las estatuas con el templo de Dios que comunión tiene Belial con los santos nosotros no podemos permitir esas cuestiones por lo tanto cuando dice mujer Jezabel era una mujer que decía ser profetisa y esto va totalmente en contra de todo lo que hablamos recién y va totalmente en contra de todo lo que la Biblia enseña porque está establecido que los que van a llevar el mensaje del evangelio a la iglesia de Jesucristo son varones son varones porque dice Pablo no permito a la mujer enseñar y como dije hace un momento lo dijo Pablo pero es palabra de Dios es Dios hablando a través de Pablo no es una ocurrencia misógina como dicen algunos Pablo era un misógino por eso vivía soltero no Pablo vivía soltero porque él entendió que el llamado de Dios incluía su soltería como dije posterior a su divorcio él podría haber tenido una mujer nueva y no la hizo por causa del evangelio y él dice preferiría que muchos tuvieran el don que yo tengo porque por causa de la mujer de tener mujer de tener familia a veces van a a descuidar cuestiones del ministerio cristiano pero lo que sí es cierto es que esta iglesia en Teatira fue quizá la primera iglesia que permitió a una mujer predicar desde el púlpito y el señor le habla muy clarito dice que toleras que esa mujer de Isabel que se dice profetista enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los siervos la palabra fornicar tiene que ver obviamente con relaciones sexuales impropias o pecaminosas pero el señor dice que desobedecer su ley es fornicar el señor dice que desobedecer su ley es adulterar el adulterio y la fornicación para Dios es mucho más que solo mirar a una mujer deseándola en el corazón y que pasaba con la iglesia iglesia tolerante ah pero la hermana habla de lindo habla muy bien conoce la biblia maravilloso y volvemos a esto no quiere decir que una mujer no pueda hablar en el culto de adoración de una iglesia sino que la mujer no tiene que tomar el lugar de enseñanza y el lugar de control o dominio digamos de gobierno de la iglesia porque el señor ha establecido que el gobierno de la iglesia lo ha dado a varones los apóstoles eran todos varones los pastores eran todos varones obispos episcopos todos varones este y no tiene nada que ver con el machismo es una decisión divina y como tal debemos aceptarla porque es palabra de Dios hermano Javier está eso que enseñan algunos que dicen que por causa de que hay hombres que no responden al llamado de Dios y que hay un bajo avivamiento surgen mujeres para predicar el evangelio y ponen el caso de Katherine Kuhlman y bueno todas esas cuestiones y hablando de lo anterior Pablo es un caso especial en cuanto a todo lo que él padece en su vida porque él dice he sufrido penalidades he sufrido prisiones y todo lo sufro por causa de los escogidos para no ser tropiezo para que no le digan mirá lo que está haciendo él dijo que predica porque le es impuesta necesidad que tiene derecho a vivir el evangelio pero no lo hace por causa de los escogidos para no ser tropiezo y bueno sigue hablando de esas cosas pero bueno la pregunta era esa del avivamiento de Katherine Kuhlman y eso bueno justamente justamente es el engaño diabólico hay mujeres porque no se levantan varones mentira lo que pasa es que ese actuar está dentro de la falsa doctrina de la doctrina enferma de la doctrina enfermiza o sea ese tipo de congregaciones dominadas por mujeres son congregaciones mayoritariamente carismáticas antibíblicas o sea no es solo el pastorado femenino hay cientos de doctrinas cerradas en esos movimientos entonces uno dice esto te marca como una iglesia falsa no no enseñar que la salvación se pierde enseñar que los dones espirituales como el don de lengua y el don de sanidad están vigentes en la iglesia todo eso es brujería entonces que la mujer esté en frente es mínimo ahora lógicamente en Teatira encontramos a la primera mujer a la que se le dice que estar en ese lugar diciendo ser profetiza es pecado y el señor le dice le he dado tiempo para que se arrepienta cuando hablamos con las con las mujeres que dicen ser pastoras a mí yo escribo mucho al respecto entonces no puedo dejar pasar y me dicen pero esto todo eso que dijiste recién Javier y mucho más hasta el pastor de una de ellas ordenada pastor que le ordenó al pastorado me mandó un escrito de por qué cuando Pablo dice como la ley también enseña y sacó que era la ley de Corinto y mentira porque Corinto y justamente el domingo estuvimos hablando de esto Corinto tenía el templo de las prostitutas santas o sea que las sacerdotisas eran comunes en Corinto y la mujer quería ocupar ese lugar en la iglesia ahí estaba el problema pero no no permito que la mujer enseñe como enseño en todas las iglesias del Señor dice Pablo no en esa sola en todas las iglesias enseñó lo mismo en esa enfatizó porque esa es la que quería desordenarse esa es la que quería tener una Yesabel que le hablara ¿no? y esto es lo que pasa en Teatira habla tan lindo la hermana es tan linda es tan buena tan simpática ¿no? el Señor dijo que si la gente no hablaba las piedras hablarían bueno antes de hablar a una mujer le van a decir a la piedra que habla Cristian sí con respecto Pastor a lo que dijo del contexto de Corinto yo entiendo también que ahí se estaban manifestando unas lenguas como describe por lo menos la Reina Valera angélicas ¿no? y teniendo en cuenta el contexto que había en ese lugar en ese momento antes de ser convertido evangelizado yo sé que realizaban ese tipo de rituales donde por ahí empezaban a hablar unas lenguas inentendibles que creo que la traducción en la Biblia o sea el griego es glosalia si no no recuerdo que es un balbuceo que no no tiene significado ¿no? y eso se estaba metiendo en la Iglesia bueno es por eso que por ahí en ese momento Pablo es claro al decir que esas cosas bueno no tenían que mezclarse ni confundirse y ahí bueno establecen ciertos puntos y también agrega un intérprete ¿no? para que Sedón se manifieste ¿no? y con respecto a la mujer sí ahí es como usted dijo también que si bien dice que la mujer calle luego aclara que es para todas las Iglesias ahora si es para Corinto solamente ¿qué pasó con lo que le dijo a Timoteo? ¿no? Timoteo no era pastor de Corinto era Défeso y en capítulo 2 de Primera de Timoteo ahí enseña que bueno justamente la mujer no puede enseñar y da sus razones en el caso de que por ahí uno lo toma como machismo y eso Pablo no se está agarrando la cultura sino que se remonta a la creación y él da sus razones y explica porque Adán fue primero y o sea el pecado entró primero por Eva también explica así que bueno con respecto a eso de machismo y lo ocultear no entraría acá eso correcto correcto Cristian es así ¿sí? ah porque se me tildó no puedo tocar no puedo tocar ninguna cosa no sé si se me tildó no puedo muriarme nada Pablo era era muy conocedor la sociedad de los judíos era muy machista en ese momento porque Pablo le dice como dice la ley calle la mujer en la congregación y en el antiguo testamento no figura eso sino que figura en el Talmud que era la ley de los judíos y justo Pablo la conocía del principio hasta el final y le dice como ustedes tienen su ley calle la mujer en la congregación así que no me vengan a decir que le dice Pablo ¿no? que que pueden hacer estas cosas ustedes saben bien que la escritura lo enseña y por otro lado ustedes dicen una ley propia que hasta ustedes mismos con sus propias ideas ponen que la mujer calle sí igual como como bien decía Cristian recién Pablo pasó por arriba del Talmud y fue a la creación ¿no? es decir este el Talmud enseñaba que la mujer no tenía que enseñar justamente por eso no existían las rabinas hoy hay rabinas hay lugares donde hay rabinas ¿no? es de como hay obispas en algunos lugares y uno dice ¿cómo es posible? bueno la presidenta la autoridad máxima de la iglesia de Inglaterra hasta a menos que se le ha muerto es una mujer ¿no? y uno dice ¿cómo es posible que una de las primeras iglesias reformadas hoy tenga como líder a una mujer? bueno la iglesia reformada alemana tiene mujeres obispos y hasta ahí llegó la desviación ¿verdad? y bueno también hoy tienen obispos gay pastores gay pastoras gay pero bueno todo tiene que ser mirado en el contexto de lo que estamos viendo ¿verdad? y y quería aclarar algo que se dijo recién con respecto ahí se me fue ¿no lo noté? no lo noté este ya me voy a acordar pero si era importante lo voy a lo voy a recordar ¿cómo? le salió el talmud a Pablo a que era una sociedad machista este ah sí gracias era lo de la sociedad machista en realidad el judaísmo nunca fue machista el machista llama hoy el feminismo a la sociedad judía porque obviamente va en contra de las enseñanzas feministas pero el judaísmo si nosotros leemos este proverbios treinta y treinta y uno proverbios treinta y uno al final cualquier mujer del feminismo hoy en día dice que eso es una barbaridad que lo que dice ahí de la mujer ¿no? este yo casualmente hoy a la mañana estaba pensando hacer un banner poner un banner este me gusta la mujer femenina ¿no? se me ocurrió hacer un banner a ver qué pasaba ¿no? me gusta la mujer femenina a mí me gusta la mujer como es mi esposa a mí me gusta la mujer como es mi hija este y en donde hasta donde hasta donde podemos le estamos enseñando lo mismo a nuestra nieta ¿no? este y a los varones les enseñamos a que respeten a las mujeres como nos enseñaron a nosotros ahora esto es machismo para el feminismo este hace poco el grupo que está siempre creo que se lo conté este mi hijo entraba con mi esposa en una oficina en un edificio y este para el ascensor este mi hijo hace que mi esposa entre y había una señorita una señora parada afuera entonces mi hijo se hace al costado y le da el paso y la mujer lo mira con cara de odio y dice pase usted ¿por qué me tiene que dar el paso a mí? cuando uno este ¿no? entonces yo hoy estaba pensando eso y digo voy a poner un cartelito me gusta la mujer femenina a ver qué pasa porque en realidad hoy se está destruyendo la imagen de la mujer femenina y se está destruyendo la imagen del hombre masculino ¿no? este hoy miren que hasta paradójico ¿no? Israel por eso hoy hablaba yo de la bandera de Israel del Estado de Israel Israel fue uno de los primeros países en mandar las mujeres a la guerra Israel es uno de los primeros países en tener el aborto en tener el matrimonio igualitario el orgullo gay está a todo trapo en Israel este y hay cristianos que ponen la bandera de Israel en su casa ¿no? este hasta dónde hemos llegado y esto cuando Pablo le habla a los judíos le dice miren hasta la tradición de ustedes dice que la mujer no tiene que hablar en la congregación ¿no? pero bueno eso lo del machismo dice entonces después de hablar de los que seguían a la profetisa de Sabel dice pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esta doctrina o sea a los santos a los nacidos de nuevo a los regenerados y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga me acordé otra cosa que dijo Cristian Cristian habló del don de lenguas es muy interesante el tema del don de lenguas lo vamos a ver ahora cuando nos toque predicarlo en Corintios pero voy a ser breve breve en ningún lugar de la Biblia dice que un cristiano hable en lenguas angelicales no está en la Biblia si usa Pablo el término lenguas angelicales como una hipérbole como una exageración cuando él quiere hablar en contra de las lenguas justamente dice si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo amor nada de hacer hasta si yo llegara a hablar en lenguas angelicales ahora para qué necesitamos hablar en lenguas angelicales si Dios entiende castellano entiende inglés entiende francés entiende el idioma de un nacido en el Congo belga o en el Congo Congo Dios no necesita traductor Dios no necesita intérprete los que necesitamos intérprete somos los humanos y el don de lenguas se dio se dio en hecho de los apóstoles cuando bajó el Espíritu Santo ¿por qué? porque había gente de diferentes nacionalidades que no entendían el hebreo y si lo hubieran predicado en hebreo o en arameo que muy probablemente era el idioma que hablaban en el pueblo no iban a entender nada entonces el Señor produjo el don de lenguas lo dio para que cada uno hablara en una lengua diferente y la palabra Cristian que hiciste el comentario la palabra gloso la lía gloso lengua la lía hablar gloso físicamente en el cuerpo humano la lengua pero lengua se traduce también idioma o sea es hablar en idioma extraño extranjero extraño es extranjero eran lenguas más conocidas en el mundo pero que el que las decía no las conocía Pedro a lo mejor habló en griego y Pedro no sabía griego pero había un griego que escuchaba y escuchó el mensaje en griego ese es el el don de lengua cuando cuando el el evangelio comenzó a correr por el mundo se comenzó a traducir a distintas lenguas a distintos idiomas y ya no es necesario tener el don de lenguas ahora si Dios necesitara que uno de nosotros porque está frente a un escogido de Dios que sólo habla chino y nosotros no tenemos ni idea del chino pero el Señor tiene que le hablemos en chino y le vamos a hablar en chino pero no existe el don como lo enseña hoy la iglesia carismática o pentecostal todos el que tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua no y clarito lo dice Pablo dice no todos hablan en lengua no todos tienen don de sanidad no todos entonces si si fuera mentira este lo que dice Pablo le daríamos la razón a los pentecostales pero yo le creo a Pablo antes que a los carismáticos o pentecostales e insisto como enseño muchas veces yo tuve así así de chiquitito de entrar en el movimiento carismático pero por gracia de Dios Dios me libró y me dio a entender esto Pablo nunca dice Pablo nunca dice que él hablaba en lenguas angelicales si yo hablase en lenguas angelicales dice y es más hay otra hipérbole que dice no le habla a los hombres le habla a Dios eso los pentecostales lo toman no le estoy hablando a los hombres yo estoy hablando con Dios Dios necesita que yo le hable en una lengua diferente que no me entiende Dios cuando yo le digo hola Dios como te va Dios necesita que yo hable en una lengua rara hay un libro muy interesante que se llama voy a ver como se llama un libro de de en el cristianismo o algo por el estilo se ha hecho una investigación gente de la iglesia ha hecho una investigación han grabado reuniones donde se practica la glosolalía y han comparado hoy con la tecnología con computadoras se compara y el 99.9% son palabras repetidas sin ningún significado una lengua natural una lengua normal tiene que tener palabras que se repiten o letras que se repiten sin embargo en esa glosolalía en esa hablar en lengua extraña son todas palabras repetidas muchas Este, bueno Cuando abrimos la clase Pueden ocurrir estas cuestiones Este ¿Qué va a ser? Me olvidé dónde estaba Ah bueno, vinieron en patota los muchachos Hay que bendecirlo Bueno, veremos Se había quedado pastor en la glosalía Claro, cuando Pablo habla de esto de la lengua Está hablando de idiomas diferentes Y él toma la exageración de decir Le hablan a Dios, no a los hombres O sea, están hablando a cualquiera Es lo mismo que decir Le hablan al aire Porque Dios no necesita que yo le hable en una lengua especial Y el carismático dice No, yo cuando estoy hablando así Ni yo sé lo que digo Pero yo me estoy comunicando con Dios Mentira Esto es una cuestión totalmente egoísta Por un lado Porque el Señor dice Que si lo que yo estoy diciendo no edifica Me tengo que callar Y dice que si no hay quien interprete Me tengo que callar Pero es mío con Dios No, eso es egoísta No es el espíritu de la iglesia Entonces Y otra cosa Que tiene que ver con lo que mencionó recién Javier Pablo dice Yo hablo en lenguas Más que todos vosotros Y sí Pero no está hablando De lenguas Ininteligibles De gangoso No está hablando Yo hablo gangoso O yo hablo con la P O con la F Mefe, pa, fa, re, pe, fe, 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 fe No Pablo dice Yo hablo en lenguas Más que todos vosotros Pablo hablaba hebreo Pablo hablaba griego Pablo hablaba latín Hablaba y escribía Griego Hebreo Latín Hablaba el sirio Que era el idioma De De Tarso Este Hablaba Arameo Que era el idioma normal De los judíos De esa época Pablo hablaba lenguas Más que todos los demás Sí, claro que hablaba lenguas Más que todos los demás Porque la sabía Porque la sabía Este Mi hermano carnal Era políglota Él hablaba Siete lenguas Hablaba japonés Hablaba chino Hablaba griego Hablaba inglés Hablaba francés Hablaba italiano Este Trabajaba En un hotel De primera De Buenos Aires Era intérprete Cuando venía alguien Que nadie lo entendía Lo ponían A mi hermano Ahí al lado Para que él hablara Y explicara Lo que necesitaba La persona Intérprete Hoy en día Se interpreta Con el teléfono celular Decimos una palabra Y el teléfono La traduce En aquel entonces Había personas Que hacían eso Bueno Lo mismo Pasaba en el primer siglo Había personas Que tenían que predicar El evangelio En otra lengua Que no conocían Y no había todavía Instituto Este De idiomas Para enseñarlo La gente La aprendía A la fuerza La lengua Y la mayoría La aprendía Porque nacía En esa lengua Y eso es lo que Llama la atención A los oyentes De hecho De los apóstoles Capítulo 2 Nos están predicando En nuestro idioma Ese hombre Que es pescador Mirá la mano De pescador Que tiene Se ve que es pescador Mirá Me viene a hablar A mí En mi lengua natal Ese era el milagro ¿No? Este Eso estuvo En la iglesia Durante el primer siglo Estuvo Porque la iglesia Necesitaba Que el mensaje Llegara A todas las naciones Conocidas Bueno A nosotros El evangelio Nos llegó en español Y el evangelio Nos llegó en español Después Que hubo Muchas Generaciones De gente Que hablaba español Este Cuando estudiamos La reforma Vimos que En este En este sector Del mapa Del mapa Mundi El evangelio Comienza a difundirse Después de 1810 O sea Cuando Cuando los países Comenzaron A liberarse De la De la opresión De los conquistadores Mentira Porque en realidad Era Cambiamos un conquistador Por otro Este Pero No quiero hablar De política Porque Este No es No es el tema Pero Cuando Cuando El reinado Español Perdió poder La iglesia Española Perdió poder Y empezaron A venir Este Los Protestantes Y predicando Antes de Los protestantes Estaban en el río De la plata Pero se callaban La boca Porque estaba El peligro De que los quemaran En la hoguera Acá En En el virreinato Este Hubo casos De gente Este Muerta Por la inquisición Torquemada Es un nombre Que si quieren buscar Después En Google Busquen Torquemada Y van a ver Las barrabasadas Que hizo la iglesia católica Supuestamente Defendiendo La fe Pero bueno Es otro tema Este Nos fuimos Por las lenguas Y llegamos Hasta Hasta donde Llegamos a Teatira Este Versículo 25 Al que venciere Y guardare Mis obras Hasta el fin Yo le daré Miren lo que dice acá O sea A los Hijos de Dios A los nacidos De nuevo Yo les daré Autoridad Sobre las naciones Y las regirá Con vara de hierro Y serán Quebrantadas O quebradas Como vaso de alfarero Como yo también La he recibido Mi padre Y le daré La estrella De la mañana La estrella De la mañana Es Cristo O sea Él dice Me van a tener A mí Pero lo interesante Acá es Le daré Autoridad Sobre las naciones O sea Que va a haber Un tiempo En donde Los cristianos Guiados Por Dios Van a gobernar Junto con Cristo Y esto es lo que Algunos Interpretan Como El final Del Del tiempo Intermedio O el milenio Ahí es donde Por ahí Buscan Sustento Que bueno Va a haber un pedacito Donde va a haber Un gobierno En esta tierra Que es el gobierno Milenio Yo personalmente No acepto Esa enseñanza Pero bueno Está basada Un poco En este texto Aclaro Cuando vamos a Hablar de Interpretación Bíblica Tenemos que Siempre Ver el todo O sea La totalidad De lo que habla Sobre un determinado Tema Entonces yo no puedo Sostener una doctrina Como la doctrina Del milenio Real El milenio De mil años Literales Solamente En un texto O en dos textos Yo tengo que tener La palabra Que la sustente En general No tiene que haber Contradicción En lo que Estoy viendo Y termina diciendo El que tiene oídos Oiga Lo que el Espíritu Dice a la Iglesia Como Se lo viene Diciendo A todos Yo no tengo Ningún problema Los hermanos Ya saben En prolongar La clase Hasta la hora Veintitrés Pero si alguno Se tiene que ir Avíseme Porque no quiero Parecer cargoso Pero Este Digamos El tiempo De la clase El tiempo Que habíamos establecido Ya está cumplido Pero Si alguien Quiere quedarse Si se quieren quedar Seguimos un poquito más Me dicen ustedes Yo me quedo Uno a favor ¿Cómo? Sigamos Cristian se queda También dice Tres Yo sigo Nica Hola Nica Este Bueno Seguimos entonces Este Vamos a Sardis Capítulo Tres Ya estamos En el capítulo Tres Versículos Uno Al seis Sardis Escribe al ángel De la Iglesia En Sardis El que tiene Los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Dice esto Esto lo vimos En el capítulo Uno ¿Cómo? Los siete espíritus De Dios Que Dios El espíritu De Dios Son siete Siete son uno ¿Cómo es la historia? Bueno Siete es el número Perfecto Para Dios El siete es la unidad No es que hay siete Espíritus distintos Sino que como el espíritu De Dios Está presente En todas partes Porque es Dios Es omnipresente Cada iglesia Tiene al espíritu De Dios Entonces ¿Quién maneja El espíritu De Dios? Lo maneja El Señor Jesucristo Él es el Señor De señores Es el Rey De Reyes Él está Por su espíritu En las siete Iglesias Por eso El que tiene Los siete espíritus Y las siete Estrellas Ya vimos Que las siete Estrellas Eran los pastores De esas siglas Yo conozco Tus obras Que tienes Nombre De que vives Y estás muerto ¿Se acuerdan El cartelito Que yo decía Hace un rato Dije Después vamos a hablar De esto Nombre Iglesia De cristiana Tal Nombre De que vives Y estás Muerto Sé vigilante Y afirma Las cosas Que están Por morir Porque no He hallado Sus obras Perfectas Delante De Dios Pero como Las salvaciones Por obras No Las salvaciones Solo por gracia De Dios Por medio De la fe Que también Es donde Dios Pero Por su fruto Los conoceréis Dice el Señor Una iglesia Que no haga La obra De Dios Por más cartel Que tenga De iglesia No es iglesia No es iglesia Y acá Viene Mi defensa A El Este Denominacionalismo Una palabra Difícil de decir El denominacionalismo Pero En este aspecto Nosotros decimos Somos Bautistas ¿Qué quiere decir Que somos bautistas? Somos credos Bautistas Bautizamos A los creyentes ¿Y qué quiere decir Que los bautizamos? Los sumergimos En el agua Este Para los Que nos ven hoy Por primera vez Los tenemos Treinta minutos Subjetos debajo Del agua Si los sacamos Del agua Y están vivos Es porque son hijos No, eso es un chico Este Los sumergimos En el agua Y los sacamos Del agua Como dice el romano Cuando enseña Sobre el bautismo Eso es Somos bautistas Y somos Reformados Somos reformados ¿Por qué? Porque creemos En lo que enseña La confesión De fe De los hermanos Bautistas Reformados Del año 1869 Punto por punto Lo leemos Lo estudiamos Y lo practicamos Entonces No podemos decir La iglesia Tiene un solo nombre Tiene que ser La iglesia de Cristo Bueno Hay una denominación Que se llama La iglesia de Cristo Que enseña Que el bautismo Salva Que enseña Que la salvación Es una decisión Personal De cada uno Y así Un montón De otros errores Ah Entonces Pongámosle Iglesia De nuestro Señor Jesucristo Lo mismo Iglesia De los santos De los últimos días Los mormones No son Ni iglesia Ni de santos Ni de los últimos días A lo mejor De los últimos días Pueden ser Pero No son ni iglesia Ni santo Este No Somos los testigos De Dios Los testigos De Jehová No Denominacionalismo ¿Está mal? No, no está mal Está bien que nos identifiquemos ¿Qué creemos? Nosotros creemos Esto Somos bautistas Pero no somos bautistas comunes Somos bautistas Reformados Y acá Insisto Es ¿Por qué mantengo Este El denominacionalismo Como algo importante? Justamente por esto ¿Por qué? Porque hay iglesias Entre comillas Que tienen nombre De que viven Y están muertas Esto le pasaba A Sardis Flor de salón Todo adornado Este Pero Era una caja vacía Sepulcro Blanqueado Como le dijo Jesús A los judíos En su época Hay mucho de eso Hay iglesias Que de afuera Son iglesias Hoy hablaba Marcela De los que hacen negocio Con la fe Y mientras venga la gente Y ponga el diezmo Y ponga la ofrenda Está todo bien ¿Está mal que pongan ofrenda? No ¿Está mal que pongan diezmo? Sí ¿Por qué? Porque el diezmo No es para la iglesia Pero Es otro tema ¿Cómo se sostiene La obra? Y se sostiene Con ofrenda Voluntaria De los hermanos Sí Pero nadie Nadie Está obligado A ofrendar La ofrenda Tiene que nacer Del corazón Del hijo de Dios El hijo de Dios Sabe Que La iglesia Tiene necesidades Que el pastor Tiene necesidades Que Tiene que vivir Y nada más No es que estamos Anunciando todos los días Recuerden Que tienen No El que no ofrenda Se va al infierno Yo he escuchado decir Hace poco Una predicadora Decir Predicadora Una de Isabel Decir que El que no paga Los diezmos Se va al infierno Dios nos libre Pero Nombre De que vives Y estás muerto Pero dice Tienes nombre De que vives Y estás muerto Pero sé vigilante Y afirma Las otras cosas Que están para morir O sea Estás casi muerto Pero todavía No estás muerto Todavía Hay esperanza Todavía hay esperanza Porque no he hallado Tus obras Perfectas Delante de Dios La obra De la iglesia Es perfecta La obra De Dios Es limpia Y sin mancha La iglesia No un cristiano Individual Sino que La iglesia Los hermanos Tienen que ser Mayoritariamente Santos Y Y Y Y mayoría Absoluta No La mitad Más uno No Tiene que haber Mucho más Santo Cristiano Que gente No cristiana Porque si no Nos va a pasar Lo que le pasó Después a La odisea Que lo vamos a ver En un ratito Pero tienes Unas pocas Personas En Sardis Que no han manchado Sus vestiduras Y andarán Conmigo En vestiduras Blancas Porque son Dignas Hijos de Dios Creyentes Nacidos De nuevo Hay pocas Personas El que venciere Será vestido De vestiduras Blancas Y no borraré Su nombre Del libro De la vida Voy a hablar De esto Y confesaré Su nombre Delante de mi padre Y delante De sus ángeles El que venciere Será vestido De vestidura Blanca Y no borraré Su nombre Del libro De la vida Basado En este texto Arminio Y el arminianismo Dicen que Dios Puede En algún momento De tu vida Borrar tu nombre Del libro De la vida O sea Que la salvación Que Dios pagó Con la preciosa sangre De su hijo En la cruz de Calvario No sirve No es suficiente Sino que tiene que venir Acompañada De las buenas obras Que uno haga Para que Dios No te borre Pero no dice eso La palabra Si el mensaje Fuera ese En lugar de decir No borraré Su nombre Del libro De la vida Diría Siempre y cuando Se porten bien No borraré Su nombre Del libro De la vida Es una afirmación Negativa No es una negativa Es una afirmación Negativa No Voy a borrar Tu nombre Del libro De la vida No es que haya Posibilidad Que lo borre Porque No hay posibilidad Porque Depende del pacto Que Dios hizo Consigo mismo No depende Del hombre Depende De la promesa De Dios Y la promesa De Dios Es el que cree En mí Tiene Vida Eterna Entonces No podemos Interpretar No borraré Ah Quiere decir Que te puede borrar No Dice No borraré Punto y aparte No borraré Tu nombre Del libro De la vida Y confesaré El nombre De aquel Delante de mi padre Y delante De sus ángeles Y dice ¿Por qué pasa esto? Porque vence ¿Y quiénes son Los que vencen? En Cristo Nosotros Los hijos De Dios En Cristo Por Cristo Y solo Por los méritos De Cristo Somos más Que vencedores O sea No somos vencedores Por lo que nosotros Somos No somos vencedores Porque somos fuertes Y nos levantamos Contra el enemigo Y lo echamos Fuera Somos débiles En nuestra Debilidad Fuertes En la fortaleza Del Señor En Él Somos más Que vencedores Y esto No es una cuestión Nuestra Es cuestión De Dios Y termina Diciendo otra vez El que tiene Oídos Oiga Lo que El Espíritu Dice A las iglesias Versículo 7 Al 13 Mensaje A la iglesia De Filadelfia Escribe al ángel De la iglesia En Filadelfia Esto dice El santo El verdadero El que tiene La llave El que abre Y ninguno Cierra Y cierra Y ninguno Abre Por favor Escriban ahí En su cuaderno El que tiene La llave De David El que abre Y ninguno Cierra Y cierra Y ninguno Abre Y guardémoslo Para dentro Un ratito Yo conozco Tus obras Y aquí He puesto Delante De ti Una puerta Abierta La cual Nadie Puede cerrar Porque yo Tengo la llave Yo abrí La puerta Nadie La puede Cerrar Porque Aunque tienes Poca fuerza Has guardado Mi palabra Y no has Negado Mi nombre Y aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino que mienten Y aquí Yo haré Que vengan Y se postren A tus pies Y reconozcan Que yo Te he Amado Judíos Anticristianos Si uno lee Estos mensajes Hoy en día En algún ambiente Es muy probable Que digan Es un mensaje Antisemítico Somos antisemitas A Martín Lutero Lo acusaron De antisemita Lo están acusando Muchos hoy De antisemita Tan antisemita Como Jesús Que le dijo A los judíos Ustedes dicen Que son Del padre Abraham Y yo digo Que ustedes Son Vuestro padre El diablo O que les dijo Ustedes son Sepulcros Blanqueados Afuera Todo muy lindo Todo muy Ordenadito Pero adentro Está todo Podrido Si eso es Antisemitismo Jesús Era antisemita Pablo Era antisemita Juan Era antisemita Todo La Biblia Es antisemita Pero obviamente No es a eso A lo que se refiere Cuando yo digo El error De algunos De poner la bandera Del estado De Israel No es antisemitismo Es anti-estado De Israel Que es otra cosa El Israel De Dios Es el pueblo Escogido Por Dios El salvado Por Dios Es el conjunto De los nacidos De nuevo Desde Adán Hasta el último Que se salve En la historia Y hoy Se llama Iglesia De Jesucristo He aquí Yo entrego Dice De la sinagoga De Satanás O sea que Estos judíos Anticristianos Hasta Es muy probable Que muchos de ellos Se conviertan Al Señor El Señor Los va a traer Y se van a postrar Delante de él Como esos que salieron Hace un ratito El Señor Los puede traer Y postrarlos Delante de él Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Y yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Miren Todo el tiempo Intervenida Ascensión Y venida de Cristo O segunda venida de Cristo Todo ese tiempo Es un tiempo De prueba Para la iglesia Es lo que estamos Viviendo ahora Es la tribulación Es la prueba El que es santo Llamado por Dios Salvado por Dios Nacido de nuevo Va a llegar Hasta el último día Con la fe intacta El que persevere Hasta el fin Este será salvo Perseveramos Porque somos salvos No es que somos salvos Porque perseveramos Es al revés Los salvos Perseverarán Que aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Hablamos Sobre las cucardas Los premios Que Dios Nos quiere dar Pablo dice Yo las quiero todas Para mí Yo quiero todos Los premios Que Dios me quiera dar Por eso Me preparo Como el atleta Para correr Esta carrera Hay algunos Que no Que abandonan Al principio Hablábamos Que Paola Hizo el comentario Sobre el primer amor Marcela también El primer amor Este Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Miren Si uno Baja la velocidad Si uno afloja Siempre hay alguien Que pase adelante Siempre Hoy preguntaba Javier Sobre Los pastores solteros Un hombre Llamado por Dios A ser pastor Soltero No viene la esposa No viene la esposa No viene la esposa No viene la esposa Pero él tiene el llamado Para ser pastor Puede hacer muchas cosas En la iglesia Menos ser pastor Porque es soltero Pero puede predicar Puede hacer muchas cosas En la iglesia Enseñar Pero como no se casa Y no es pastor Afloja No Hay muchas otras cosas Para hacer Esto es como si La pintura Que está en el tacho De pintura El pintor Pone El rodillo Para sacar la pintura Y la pintura Dice No Yo no soy pintura Yo soy banco Como sos banco O sos pintura ¿No? Cada uno En el lugar Que Dios Le ha puesto Y esto lo habla Pablo lo enseña Pablo lo enseña Hablando de los Los órganos Y los Y los Miembros del cuerpo ¿No? Este Cada uno En el lugar Que le corresponde No puede ser pastor Pero puede ser Otras cosas La mujer No puede ser pastor No puede ser pastor Pero pastor A mí me gusta No, no puede ser pastor Pero cuántas otras cosas Más puede hacer La mujer En la iglesia Hay un montón De cosas Que puede hacer Enseñar a las mujeres Enseñar a los más niños ¿Se entienden? Por cuanto Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que Ninguno Tome tu corona Si el lugar Lo abandonas Alguien lo va a hacer Alguien va a ocupar Ese lugar Al que venciere Yo lo haré Columna Valuarte En el templo De mi Dios Y nunca Más Saldrán De allí Y nunca Más Saldrán De allí Vida Eterna Con Cristo En el templo Cristo es el templo Estamos en el templo Somos parte Del templo De Dios Y nunca Más Saldremos De allí Los hijos De Dios Nacidos De nuevo Escogidos por Dios Antes de la fundación Del mundo Nuestros nombres Están escritos En el libro De la vida Antes de la fundación Del mundo No como dice Algún evangelista Por ahí Ahora Como levantaste Tu mano Hiciste la oración Entonces el Señor Te está escribiendo Con una lapicera Grandota En el libro De la vida Cuentos Chinos Fábulas De viejas Para usar una palabra Bíblica Retén lo que tiene Para que Al que venciere Le daré columna En el templo Y nunca más Saldrá de allí Y escribiré Sobre él El nombre De mi Dios Una piedrita blanca Con un nombre nuevo Ahora Sobre él El nombre De mi Dios Y el nombre De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende Del cielo De mi Dios Y mi Nombre Nuevo Y mi Nombre Nuevo El que tiene oídos Oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias En el mundo espiritual En la eternidad Todo va a ser diferente No nos vamos a llamar Por los nombres Que nos conocemos ahora Nos vamos a conocer Por un nombre nuevo Como dice el himno Hay un nombre nuevo En la gloria Mío es Sí, mío es Y los ángeles Cantan la historia Salvo es El pecador Escribe Al ángel Verso 14 al 22 Mensaje a la odisea Escribe al ángel De la iglesia En la odisea He aquí el amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Yo Conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Quiera Dios Que fueses frío O caliente Ahí la versión Reina Valeria 60 Dice Ojalá Pero obviamente Ojalá No es una palabra Ni griega Ni hebrea Ojalá Es una palabra Árabe Que significa Si alá Dios Lo permite Obviamente Que nosotros No Decimos Ojalá Quiera Quiera Dios Y no me No me importa Nada De Dios A que el pecador Diga Soy pecador Pero me voy a pasar Por cristiano Y la paso Re bien Siempre uso El ejemplo De la cárcel En la cárcel Los presos Entran con recomendaciones De los abogados Pedí el pabellón Evangelista Porque te mandan Al pabellón Evangelista Y ahí No te roban No te violan Ahora El preso No va a aguantar Mucho tiempo Porque tiene que levantarse A las 5 de la mañana Todos los días A hablar Tiene que leer Un capítulo Del antiguo testamento Entero Un capítulo Del nuevo testamento Entero Y un capítulo De proverbios Enteros Todos los días Tienen que ayunar Una cantidad de horas Porque tienen Ayuno obligatorio En los pabellones Evangelistas Como dicen Pero no son Pueden parecer Pasa el jefe De la unidad penitencial Y mira para adentro Y dice Wow Que buenos Son estos evangelistas Pero un día Como dice El dicho Le agarra la chiripioca Y chao Evangelio Chao esto Le mete un cuchillazo A alguno Se va a fumar Droga O se va a injectar Alguna droga Porque en la cárcel Hay droga Ustedes no sabían Pero sí No se sabe cómo Nadie sabe cómo Pero siempre hay Por cuanto no eres Ni frío Ni caliente Eres tibio O una cosa O la otra A media No No se puede Tener un pie En la iglesia Y el otro en el mundo Eso para Dios Es peor Que estar en el mundo ¿Por qué? Porque esa gente engaña Esa gente engaña Y hay pastores Hay apóstoles Hay profetas Que hoy están engañando A la gente Haciéndose pasar por cristianos Son tibios En realidad están del otro lado Pero aparentan ser Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido En verdad La Odisera Una ciudad rica Un lugar de comercio Muy importante Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad ¿No tenés necesidad? Y no sabes Que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Qué bueno Es reconocer Delante de Dios Que somos Desventurados Miserables Pobres Ciegos Desnudos Lo que tenemos Lo tenemos por Dios No tenemos nada No nos merecemos nada No ganamos nada Pero La Odisea creía Que Estaba todo bien Por tanto Dice Yo te aconsejo Que de mí Compres Oro refinado En fuego Para que seas rico Había mucho oro En En la Odisea Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Otra cosa Que se producía En la Odisea Eran ungüentos Para los ojos Por eso habla Del colirio Yo Dice el Señor Reprendo Y castigo A todos Los que Amo Iglesia De la Odisea Yo te amo Por eso te reprendo Y te voy a castigar Sé pues Celoso Y arrepiéntete La palabra Celoso Aquí No tenemos Que confundirla Con La actitud Del Celoso De celos Sino Del celoso De celo Singular Celo Es La ocupación Especial Primordial En una Cuestión En una cosa El creyente El hijo de Dios Es celoso Por la palabra De Dios Celoso Por la iglesia Celoso Por los hermanos Cuidar Con Especial Cuidado Aquellas cosas Que sabe Que le debe cuidar No Celo De celos Es Desear Que el otro No tenga Lo que tiene Porque yo no lo tengo ¿No? Sé pues Celoso Y arrepiéntete Lo dijimos Desde el principio El mensaje De Dios Permanente Para la iglesia En general Y para cada Creyente En particular Es Arrepiéntete Arrepiéntete Y arrepiéntete No dice Pide perdón Pide perdón Pide perdón Como enseñan Algunos ¿No? Perdónanos Nuestras deudas Lo enseñó En el En el Padre Nuestro El Señor Y algunos Lo aplican hoy En la iglesia Ya nos perdonó Ya estamos perdonados Pero tenemos que arrepentirnos Todos los días Y confesar Nuestro pecado Y el Señor Que es Fiel Y es justo Nos perdona Nuestros pecados Y nos guarda De toda maldad Y aquí viene El versículo 20 Tan famoso Y brillado Lo dije antes Si ustedes me hicieron caso Tomaron nota Que En el versículo 7 Dice El que tiene La llave de David El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre Apocalipsis 3 20 He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Dibujo histórico Es un pintor católico Hizo este dibujo Un Hombre de pelo largo Parado Ante una puerta Y golpeando Al daba Que se llama Tum 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 Golpeando ¿No? Este Inspirado en Apocalipsis 320 No querido Grave error El Señor Jesús Está A la puerta Y no dice Yo golpeo Dice Yo llamo ¿Por qué dice Yo llamo Y no dice Golpeo? Porque el mismo Señor Dice Mis ovejas Oyen Mi voz Y me siguen El Señor Llama A las ovejas Dice Ovejita mía Ven Llamamiento Irresistible Ven Yo estoy A la puerta Y llamo No golpeo Llamo No porque soy Un caballero Sino porque Si yo entro ahí Voy a ser Un verdadero Desastre Voy a entrar Ahí con la espada De doble filo Y voy a ser Un Picadillo De cristianos Falsos En la odisea Eso Es la amenaza Del Señor Se queda Afuera El Señor No entra Se queda Afuera Pero llama A los que son Suyos A que vengan Con él Si alguno Oye Mi voz Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Y abre Y abre la puerta Entraré A él Y cenaré Con él Y él Conmigo El momento De mayor Privacidad Entre Entre la familia Judía Era el momento De la cena Cenar Era un momento Muy cálido Y muy importante Para la familia Hebrea Que Jesús Diga Van a cenar Conmigo Es una Gran Bendición Pero esa Gran bendición Solamente La disfrutaremos Los que hemos sido Llamados por Dios Salvados por Dios Regenerados por Dios Guardados por Dios Santificados por Dios Y Lo haremos Con él Cuando el día ¿Por qué? Porque sus ovejas Hacen su voz Y le siguen Las que no son Sus ovejas Que se queden Ahí adentro Una iglesia Tipo Huevito Kinder Hueca Y adentro Cualquier sorpresa Menos Menos Cristiano Cristiano Sabía Sí Pero muy poco Fíjense ustedes Que cuando veíamos antes Si no me equivoco Fue Sardis Versículo 5 O 4 Pero tienes unas pocas personas En Sardis Que no han manchado Sus vestiduras Y andarán conmigo En vestiduras blancas Porque son Dignas O sea A Sardis No 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 llamó Desde afuera Porque en Sardis Había un grupito De cristianos En la odisea El señor Llama de afuera Y el que oye Mi voz Que me abra la puerta Y yo entraré A donde está él Había muy poquitos ¿Entienden? Yo estoy a la puerta Y llamo Y si alguno Oye mi voz Abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y conmigo Y al que venciere Al que me abre la puerta Al que me oye Y abre la puerta Le daré que se siente Conmigo En mi trono Así como yo He vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Hasta acá La lectura En Apocalipsis Al que venciere Le daré que se siente Conmigo En mi trono ¿Cuántos tronos Hay En el cielo? Pregunta Uno Pedro dijo uno Marcela dice uno Uno solo Dice Cristian Y vi un solo Sentado En el trono Hay un solo trono El trono de Dios El trono de Cristo Es uno solo Cuando Cuando el catolicismo romano Intenta explicar La trinidad Al estilo católico Dice Que Dios Está sentado A la diestra De Dios Padre Lo habrán escuchado Mucho Y lamentablemente Algunos pastores Bautistas Inclusive pastores Reformados Solo has escuchado Hablar de que El Señor Jesucristo Está sentado A la diestra De Dios Padre Y no hay un solo Texto bíblico Que diga Esa barbaridad Lo que si dice La escritura Es que Cristo Está sentado A la diestra Del poder De Dios Porque yo Y el Padre Unos somos El Padre Es Dios El Espíritu Santo Es Dios Y el Señor Jesucristo Es Dios Pero no Tres personas Diferentes Como enseña El mormonismo Que el Padre Era visible José Smith Dice que vio al Padre Hablando con el Hijo No El que ha visto A Cristo Ha visto al Padre Lo dijo Jesús No lo digo yo Y el Espíritu Santo Es el mismo Dios Entonces Hay un solo trono Hay un solo Señor El cual es Dios De todos El cual creó Todas las cosas Que Se ha manifestado En forma humana Como el Hijo De Dios Como Cristo Hijo de Dios No caigamos En el unitarismo Que es otra cosa Diferente Esto es Es La Divinidad Explicada Bíblicamente El Padre Es Dios El Hijo Es Dios El Espíritu Santo Es Dios Pero están sentados En un solo trono Porque es un solo Dios Cuando Dios Le habla a Israel En Deuteronomio Dice Shmá Israel Adonai Eloheuno Adonai Ejad ¿Qué quiere decir? Que Dios es único Uno solo Oye Israel Nuestro Dios Este Nuestro El Señor Nuestro Dios El Señor Es uno solo Dejar Uno de unidad Y uno de unicidad Esto es muy importante Cuando leemos La teología reformada Nos vamos a dar cuenta De que la teoría O la enseñanza De la Trinidad Como tres personas Diferentes Es muy posterior A la reforma Es muy posterior A lo que nosotros Llamamos reforma Y obviamente Viene De la mano Del catolicismo De toda la historia Pero los cristianos Nunca creyeron En que las personas Divinas Fueran diferentes No Son idénticas Si el mismo Lo dice El Padre y yo Somos uno El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Es necesario que yo me vaya Para que venga El ayudador Que es igual a mí Si es igual No es distinto Si es igual No es diferente Sin embargo Hay muchos que hablan De que Dios Es diferente El trono es uno solo Dios es uno solo El Padre es Dios El Hijo es Dios El Espíritu Santo es Dios El que vino Sobre Miriam Y la embarazó Del Hijo de Dios Era Dios El Espíritu Santo Pero Dios El Espíritu Santo Pasa a ser El Padre Porque engendró En María O Miriam A Jesús El Salvador Este La La Enseñanza O la Doctrina De Dios El Padre No era una doctrina Que los judíos Manejaran La doctrina De Dios El Padre La instaura Jesucristo Para el judío El Padre Era Abraham No Dios El Padre Era Abraham Nosotros somos hijos de Abraham Y Jesús dice Ustedes son hijos del diablo Porque si aunque sea Fueran hijos de Abraham Hijo de Dios No eran Pero aunque sea Fueran hijos de Abraham Ni siquiera ¿Se entiende? Este El trono Un trono Y cuando venga La Nueva Jerusalén Nos vamos a dar cuenta De un detalle Que la Nueva Jerusalén No va a tener Templo Nuevo El último templo Que existió Fue destruido En el año 70 De nuestra manera De contar Y no va a haber Templo Porque el Señor Jesucristo Va a estar allí Presente Y nosotros Somos la iglesia De Cristo Y vamos a ser Parte de él Por eso dice Le daré La estrella De la mañana Por eso dice Entraré A él Cada pasaje Nos está hablando De esa unidad Que vamos a tener En la eternidad Con Cristo En él somos En él nos movemos Ya hoy en día Sabemos que esto es así Pero allí va a ser Concreto Va a ser visible Nuestra unidad Total Con El Señor Jesucristo ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle? Damos tiempo Para Con libertad Cristian Sí Unos comentarios Pastor Primero Cuando Cuando usted Mencionó Este pasaje En donde Dice Yo estoy a la puerta Y llamo Uno de los chicos En el chat Puso algo Que Para mí Estuvo muy bueno Felipe Puso No va a llamar A la puerta Que él no abrió Con su llave Antes Eso me parece Que fue Justicio Y Porque Corre Con Con ventaja Felipe Porque esto Nosotros ya lo vimos Este Yo les había dicho Anoten esto Porque esto Tiene que ver Con eso El que tiene La llave No necesita Golpear la puerta Él tiene la llave Si él hubiera querido Hubiera metido La llave Abría la puerta La puerta que él abre Nadie cierra La que él cierra Nadie abre La puerta estaba cerrada Y Jesús No Quiso Abrirla Llamó Ovejita Ven Si había una ovejita Y escuchaba Es que él Abra la puerta Si Aparte Otra No sé si alguien Habló Dale 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 Ah bueno Dos preguntas Pastor En el capítulo 3 El versículo 10 Que dice Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los que mueran Sobre la tierra Yo en En un primer punto Como Como doctrina escatológica Que abrazaba Era el dispensacionalismo Es lo que me habían enseñado Vamos a decir Por tradición En mi iglesia Pero Fui entendiendo Que O sea A qué iba Con este pasaje Porque habla De que por ahí La iglesia Va a ser Arrebatada Y no va a pasar Por la gran tribulación ¿Verdad? Y cuando Por ejemplo Habla de Te guardaré De la hora De la prueba No recuerdo Justo ahora El vocablo En griego Pero es el mismo Vocablo Perdón No sé si me escucha bien Sí, perfecto Ah, buenísimo Es el mismo vocablo Que aparece En Juan 17 Capítulo 17 Versículo 15 Donde Jesús Está hablando Por los apóstoles Y dice Te pido Que no los quites Sino que los guardes De Es el mismo vocablo O sea Ahí te da La idea De que la iglesia Sí va a pasar Por la gran tribulación De alguna manera Que no sabemos Dios igual va a guardar A su iglesia Exactamente Es el mismo El mismo vocablo Que en hebreo Se pronuncia Pesach Pesach Lo que hoy Decimos la Pascua ¿No? O en inglés Se dice El Passover O sea El pasar Por alto El Señor Nos va a guardar Así como guardó Al pueblo de Israel A los que pintaron Los dinteles Con la sangre Del cordero Así nos va a guardar Cuando venga La gran tribulación A la iglesia En medio De la gran tribulación Vamos a estar guardados Por el cordero De Dios Y este Claro Es así Tal cual Cristo Este Pero bueno Es por gracia de Dios Que entendemos esto Hay muchos Que no lo terminan De entender Nuestra hermana Marcela Se enoja Porque dice ¿Cómo es posible Que John No entienda esto? John MacArthur No lo entiende Héctor Levantó la mano No sé ¿Había alguien más? Héctor A ver Yo cuando estaba Tratando De entender Todo esto Claro Entre eso Escuché Claro A MacArthur Decir claramente Que Este guardar Significaba Bueno El rapto De la iglesia Y parecía ¿No? Bastante Como es Su argumento Era bastante Convincente Convincente Pero Pero Claro No me quedé No me quedé Con eso Y pensaba Guardar No significa Quitar Creo Hay un salmo Que ahora no recuerdo No recuerdo la cita Pero dice Escudo y adarga Es Dios para nosotros ¿No? Escudo Es el escudo normal Del soldado romano El soldado de aquella época Y la adarga Es un escudo Tan grande Que se llevaba Era pesado Pero que Tapaba Toda la persona Del soldado Este Y dice La escritura Que Dios Es nuestro escudo Y nuestra adarga O sea Esa es la protección Gracias Héctor Javier ¿A Marías levantaban las manos Javi? Marcela entonces Si Digo que Que no solamente No van a estar No O sea Siguiendo con lo de Macar Como no El defensacionalismo Sino que En Apocalipsis 13-7 Dice Y se les permitió Al anticristo Hacer guerra Contra los santos Y vencerlos O sea que Mirá si es que No van a estar O no vamos a estar Exactamente Exactamente Ese versículo Tira por tierra Toda la doctrina Dispensacionalista Porque claramente No solo que va a estar Sino que va a ser Vencida Por el anticristo La iglesia Es Uno de los testigos ¿No? Este No me quiero adelantar Al tema Pero La iglesia es uno De los testigos Este Pero bueno Es así Y Mencionamos A A John Simplemente Por el hecho De que Es una persona Muy conocida En el ambiente Y Y es uno De los defensores Del dispensacionalismo ¿No? Doctrina nacida En el año 1830 Este Creada por un Por un Este Sacerdote Jesuita Acá en el río De la plata Este Y Llevada A Inglaterra Y de allí Traída por Por Darby Este Y luego por Scofield ¿No? Scofield fue el que más Este Hizo por la divulgación Gracias al aporte Económico Del dinero De los Sionistas Que todavía no existían Pero de los judíos Que hablaban de que Israel Es el estado Es el único Pueblo de Dios Este O sea que es propaganda Judía El Dispensacionalismo ¿No? Por eso tanto énfasis En 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 Israel Que lo Yo he visto pastores Conozco pastores Que usan La Kipá La Talí Este Este Oran en hebreo Dano dicen más Jesús Dicen Yashua Y si decir Jesús Dicen no eso está mal Marcela O la Isanderson Exacto Si yo Me anoté Dos cositas O tres De Todo lo que hablé anteriormente En la iglesia De Filadelfia En el Versículo 11 Dice aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona O sea Esto es un panorama De Por ejemplo Las iglesias Que podemos ver hoy Por ejemplo Una iglesia Que está enfrente De Grigasa Por ejemplo Este Y ese hombre Si es un escondido de Dios Es salvo Pero de repente Se desvía O lo que sea Entonces El mensaje Que Dios puede cerrar Esa iglesia No es que va a perder La salvación De ese pastor Ni Los hermanos Que son salvos En esa iglesia Eso es así Es claro ¿No? Después Cuando dice Porque Algunos pueden interpretar Que dice O que se agarran De que él puede borrar El nombre De los santos Del libro de la vida Digo Eso sería Recontra Contradictorio Porque Acá me lo anoté Ah Porque si no Es como Sería como Perder la salvación O sea Es imposible Que se pueda hacer eso Y lo último Quiero hacer un chiste Solamente Usted dijo Que ninguna mujer Puede ser pastor Pero yo si soy pastor Yo puedo ser pastor Totalmente cierto Y la culpa La tiene La tiene tu padre Este Le cuento Para los Que no están de antes Que cuando Marcela Se presenta conmigo Este Le pido el nombre Y me dice Me escribe Marcela Pastor Entonces yo le digo Bueno Decime tu apecido Este Porque yo creía Que me decía Mi nombre es Marcela Pastor Refiriéndose a mí Y no Era Marcela Pastor Fue muy gracioso Este Héctor Levanta la mano Si No mal no recuerdo Spurgeon Fue llamado Al pastorado Siendo soltero Spurgeon Fue Predicador Siendo soltero Siendo soltero Este Yo no recuerdo Hoy En este momento No recuerdo La fecha De ordenamiento Al pastorado Este Pero fue mucho Después Él empezó A los 16 años A predicar Pero no era pastor Él entró En una iglesia Tuvo su Encuentro Con el Señor Y a partir De allí Muy jovencito Empezó a predicar El evangelio Y lo invitaban A predicar Porque Resultó Un muy buen Predicador Este Pero No tenía A cargo Una iglesia No era El pastor De la iglesia Además Recordemos Algo muy importante La iglesia Tradicional La iglesia Original No tenía Un pastor Tenía varios Pastores Nosotros hoy Por cuestiones De la vida Hay ancianos De la iglesia Que no están Con nosotros Pero la iglesia Ha tenido varios Ancianos Varios pastores Y este Y la idea Es que la iglesia Tiene que tener Varios pastores Pero siempre Los pastores Tienen que ser Varones Casados Con una sola mujer Este Eso tiene Varias interpretaciones ¿No? Puede ser también Que no puede tener Dos mujeres Porque en la época Del primer siglo Todavía había personas Que practicaban La poligamia O la bigamia Y no era No era mal visto Por la sociedad Pero si por la iglesia La iglesia La iglesia dice Una sola mujer Este Pero no es exclusivo Que tiene que ser una Sino que tiene que estar Casada Eso es lo que Lo que Lo que entendemos Porque lo pone como Prerequisito Pablo Cuando se lo dice A Timoteno Así que como dijimos hoy Muy probablemente Timoteo A los 30 años Ya estaba casado Hacía varios años La Biblia no dice Nada al respecto Entonces como es Nuestra costumbre Donde la Biblia Hablamos Y donde la Biblia Calla Callamos Pero podemos hacer Nuestras deducciones ¿Por qué? Porque Timoteo Viene de una familia Judía Las familias Judías Casaban a sus Muchachos Tempranamente Para que puedan Tener muchos hijos Y el pueblo Creciera Etcétera Etcétera No estaba bien visto En aquel entonces Como hace un par De siglos atrás Que un hombre Se quedara soltero O una mujer Se quedara soltero Por decisión Este Salvo los curas Que inventaron Que tenían que ser célibes Pero ellos Lo inventaron En la edad media A causa De los graves Problemas sexuales Que hubo en la iglesia Católica Romana Pero la historia Nos cuenta De papas Que tuvieron hijos Y de obispos Que tuvieron hijos Y era normal Yo creo que Mientras el papado Católico Romano Estuvo en Francia Este La doctrina Del celibato No estaba todavía En la iglesia No quiero equivocarme Pero creo que Todo el periodo Francés Del papado Este Era así ¿No? Hasta que Decidieron llevar La cabeza Del imperio A Roma Volver Volver La cabeza Del imperio A Roma Porque recuerden Que yo Soy de los que Creo Que cuando Constantino Vio Que el imperio Se le caía A pedazos Vio la solución En juntarse Con los pastores Estos Que juntaban Mucha gente Y crear La iglesia Estado Iglesia Católica Apostólica Romana De la cual Él fue El primer Papa El primer Jefe El primer Jefe De la iglesia No fue Pedro Fue Constantino Y lo dice La historia Lo que pasa Que después Inventaron La sucesión Apostólica Y todo lo demás Que vino De siglo Después Y bueno Hasta aquí Entonces llegamos Hermanos Hermanas Este Si no Disponen Lo contrario Los saludamos A Nicanor Estás en Bolivia Nicanor ¿No? Si es allá Estoy en La Paz En Bolivia Todavía Así que Daré un par De semanas Más Y ya Para principios De diciembre Calculo Que estaré Para allá En Buenos Aires Bueno Hoy vi un videito Ahí de Cristina Así que Le mandamos Un saludo A tu esposa Y que disfrutes Estos días También Que no sea Nada más Que cuestión De trámites Sino también La familia Estar ahí Todos juntos Si Si La verdad Por gracia de Dios Puedo visitar A mi papá A mis hermanos Y bueno Poder estar En medio De la familia De Cristina También Bueno Creo que Lo estamos Pasando bien Dentro de todo Gracias al Señor Se ha podido A todo esto Así que ¿Qué más Puedo pedir Pastor Así que Agradecido Bueno Y fueron En el funicular Y no se cayó Así que Gloria a Dios La verdad Que no Hermosos lugares Has visitado Bueno Un abrazo Nicanor Gracias Gracias por Conectarte Hermano Si no me equivoco No quiero equivocarme Pero Héctor Está en Jujuy ¿No? Sí De acá De Jujuy La ciudad Perico Perico Un abrazo También Héctor Gracias Padre Cristo Paola Saludos Para todos Hasta otro momento Gracias Paola Si estás todavía Por ahí Alguno se fue a dormir Y dejó Que la computadora Prendida No la escuchamos Javier Nos vamos Hermano Nos vemos Dios mediante El domingo Pedro Nela Y El Alvarito A ver si A ver si el domingo Tenemos Nuevo miembro De la iglesia Puede ser Este Vamos a ver Que el señor Los guarde Pedro Un abrazo Gracias Pastor Creo que Paola Creo que es de Colombia En Colombia Y Cristian No sé Bueno Este Si Tenía tono Tenía tono De De Si de Colombia Bueno Ahí No sé qué pasó Antony Se fue Antony Nuestro hermano Antony Que ahora Se fue a vivir A General Roca Él es colombiano Cristian Un abrazo Y decinos ¿De dónde Somos? Si Soy de Buenos Aires José C. Paz No sé si conocen José Paz O escucharon Por ahí José Paz Famoso José Cuchillo José Paz Este Es un chiste Si Bueno Un placer Un placer Haber compartido Con todos ustedes Gracias Pastor También Yo la página La sigo en Instagram No sé si también Tienen página en Facebook Como para También Si Como es el nombre Iglesia Bautista Reformada Ok Para encontrarlo seguro Es Arroba IBReformada Punto 1689 Dale Dale IBReformada Punto 1689 Iglesia Bautista Reformada Entonces Sí Pone Arroba Iglesia Bautista Reformada Es un escudo negro Y tiene 1400 seguidores Aproximadamente 1.4 Te parece Te van a aparecer Un montón de Iglesia Bautista Reformada Pero es el que Tiene un escudo negro Yo lo pongo Siempre así No es negro No es negro Es azul 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 noche Bueno Yo lo veo negro Antónico Es casi Casi negro Pero es azul 1.4 Yo lo pongo Todos los días así Y Te aparecen como 8 Y Tiene 1.4 Es ese 1.4 Listo Felipe Ahí te lo envié Ahí te lo envié Genial Listo Ahí me llegó Ahí me llegó Buenísimo Felipe Es el único Que nos queda En Ituzangó A ver Felipe Ahí se saludó Ahí se saludó Chao hermanos Gracias Hermosa reunión Ah Puso en el chat Ahí está Chao Felipe Bueno Paola compartió El Salmo 91 Versículo 4 También Este Y Cristian No sé Cristian ¿De dónde es? ¿Yo? No hay otro Cristian Acá Ah ese Cristian PC Soy yo con la computadora Perdón Ahora No hay problema No hay problema Este Marcela Nos vemos entonces Dios mediante Un beso a Rocío También Bueno La guarde Este El próximo Domingo Dios mediante 19 1915 Nosotros 1930 A la hora De la reunión Hermanos Gracias A todos Gracias Y paz De Cristo Nos despide En oración Vuestro hermano Nicanor A mí muchas gracias Por todo Excelente Hoy aprendí mucho Gracias Paola Te esperamos Sí señor Nicanor Nos despide En oración Señor Señor te damos gracias Por tu bondad Y por tu misericordia Gracias señor Por sostenernos Gracias señor Por esta noche Por esta reunión Por estas enseñanzas Que tú permites señor Estar en distintos lugares Pero por este medio Poder Aprender De la mano Del pastor Mario señor Muchas gracias Dios amado Y nada señor Agradecerte Por todo lo que nos das Por tu gracia Y por tu misericordia Acompáñanos Siempre señor Amén Amén Gracias Hasta la próxima Gracias Paz de Cristo Aprender Aprender Aprender